Pues hoy en el show debe continuar, es un gran, un gran día para este canal, porque por fin estoy sentada con mi Lalo Santamarina. Oye, qué ganas te tenía, Eduardo, en el buen sentido de la palabra, porque eres una de esas personas y de esos actores que desde que te conozco no has perdido tu sencillez. Tu simpatía, pero sobre todo tu sinceridad, eres de esos que dices las cosas como son, a calzón quitado, y sin esos miramientos como que eres un ser muy humano, y todo el mundo te quiere, y yo los quiero a ustedes, pero sabes que Inés, eso, ahora sí que también las gracias van para mi, bueno mi papá ya se nos adelantó, está en el cielo, pero para mi mamá, pues obviamente viene de cuna, es la educación, pues ahí viene todo Inés, los valores de dónde vienen, de casa, entonces ahí parte todo de la gran familia que tengo, y este, mis hermanos, mis hijos ahora, mi esposa, todo, todo viene desde ahí, desde la cuna. Y tú eres 100% familiar, ¿no? Sí, y mira, mi signo además no me dejará mentir, porque dicen que los cancerianos, yo soy cáncer del 9 de julio, somos muy hogareños, y dicho y hecho, fui muy pata de perro, tú me creo que me conoces hace muchos años, de soltero fui, qué bruto, le di, pero ahora sí que de todo y sin medida, le di rienda suelta, fue muy travieso, muy inquieto desde niño Inés, de mis cinco hermanos, yo soy el del medio, este, tres varones, dos mujeres, siempre mi mamá me decía, Eduardo, por favor, ya plácate, ya estate quieto, Eduardo, ya, y siempre. Una ladilla. Una ladilla, o un chinchulín, que son las ladillas de las ladillas, imagínate tú, no, terrible, terrible, y ahora que tengo, te digo a mis hijos, cómo uno entienda a sus padres. Claro. Y dices, ay, te acuerdas, cómo cambia la cosa, y mi mamá ahora nada más ve, y así, porque doña Mari, nada más acaba de ser y se ríe, como diciendo, ¿qué hubo? ¿eh? ¿en qué? ¿qué pasó? Exacto. Y pues sí, 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 todo uno, las paga de alguna u otra forma, ¿no? Saludos a doña Mari. A doña Mari, a doña Mari, a mi madre, a canas verdes, le saqué a mi pobre madre, porque además tiro por viaje, cada lunes la mandaban llamar de los colegios, fui muy travieso, no fui, no fui un chavo malo, no, gracias a Dios, te digo, por los valores, la educación y la formación que tengo desde que nací, pero sí fui muy travieso, muy inquieto. Jarochísimo. Jarochísimo, cuatro veces heroico, dos intervenciones norteamericanas y dos francesas, para que nos vayamos a la historia también. No, pero si representas este gentilicio que tiene el veracruzano, todo alegre, todo guapachoso, jacarandoso, eres de dichos, eres de estar siempre alegre, que la tanta la vida, ¿verdad? Tampadado, nada, nada de pose. Es muy aquí la gente. Sí, y mira, en cuestión de personalidad, todo lo que me acabas de decir, estos calificativos totalmente te las compro, menos en la estatura, porque mis paisanos no me dejarán mentir en la estatura, mis paisanos sí, pues me llegan aquí, caray. Sí, pero cuando yo llegué a la Ciudad de México a estudiar, sí, pensaban que yo era del norte por la estatura, pero ya me oían hablar y decían, no, este de norteño no tiene más que la estatura, porque es jarocho, porque venía yo con el acento, imagínate, de allá de Veracruz, que los jarochos, hay que decirlo, los jarochos nada más somos los que nacimos en el puerto de Veracruz. Los que nacieron ya que en Córdoba, que en Jalapa, que en Coaxacual, Cruz Villarosa, ellos ya no son jarochos, son veracruzanos y cordobeses, de otra cepa, de otra cepa, paisanos, juntos pero no revueltos. Oye, Lalo, te vienes jovencillo acá en la Ciudad de México, dejas la carrera de ley, ¿te le escapas a tus papás? Me le escapo porque, pero en el buen sentido, porque yo ya no podía, ¿sabes qué, Inés? Ya Veracruz, el puerto ya me quedaba a mí muy chico, me quedaba corto, yo ya no estaba a gusto. Yo te digo, me acuerdo una caminada en la madrugada de una discoteca que se llamaba Moruchos, ahí en el bulevar, en el pleno bulevar, de ahí del puerto de Veracruz, y caminando a la casa, pues han de haber sido unas 10 cuadras, la verdad que no estaba muy lejos tampoco, y yo decía, ya quiero irme de aquí, ya no quiero esta vida, fíjate, nada más caminando, caminando por la banqueta. ¿Qué edad tenía? Tenía yo, yo creo que 20 años, una cosa así, porque yo ya llegué, yo me quedé en la mitad de leyes, como tú bien dices, porque la licenciada Pilar, que la recuerdo y la voy a recordar siempre hasta que el Dios me muera, ella me dijo, cuando estás en leyes los exámenes son orales, entonces vas pasando uno por uno, y cuando yo estaba ya en cuarto semestre, y era la segunda vez que yo estaba repitiendo la materia de garantías individuales con ella, y obviamente esa segunda vuelta también la reprobé, y me dice, Eduardo, esto no es para ti, no tienes vocación para ella. Mira qué ojo. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Y me abrió los ojos y dije, ¿sabes qué? Tienes razón, Pilar, y a la fecha la veo, de repente cuando voy al puerto, porque voy seguido por mi familia y todo, y me la encuentro y le doy un abrazo, un beso con mucho cariño, y porque en las entrevistas, así como la tuya y Inés, pues siempre sale a colación mi gran Pilar. ¡Ay, la Pilar! La Pilarica, que me abrió los ojos y digo, ¡guau! Mira. Mira, lo que es ser un buen docente. Sí. Que se da cuenta de la vocación de los alumnos, que personaliza. Sí, porque a otros le hubieran importado, repruebas, te sales y el que sigue. Exacto. Sí, y ella muy linda. Fue tu inspiración para decir, ¿qué hago de mi vida? Me dio fuerzas porque yo no me atrevía. Ahora, ¿cómo le digo a mis papás que yo ya no quiero? Imagínate tú, una familia, ubiquemos el contexto, una familia tradicional, ama de casa a mi mamá, mi padre Otorrino, un especialista médico, doc médico, cinco hermanos, o sea, casa llena, y de repente, ya sabes, esta familia tradicional, católica también, el título tiene que estar colgado ahí en la pared. Entonces, mis dos hermanos mayores, Marichu y Miguel, unos cerebros y muy disciplinados los canijos, y llegué yo y yo rompía el molde en todos los sentidos. Y entonces, la presión que yo tenía, ¿no? Sí, claro. Y entonces, de repente, era, en esa época, Pati Chapoy tenía un programa en Televisa que se llamaba El Mundo del Espectáculo con Pati Chapoy, que eran videos musicales, y era más o menos a la hora de la comida, dos de la tarde, en provincia se come más temprano que aquí en la Ciudad de México, y entonces salió la convocatoria para entrar al Centro de Educación Artística de Televisa, anoté a escondidas en una servilleta, hablé, me dieron las fechas de audición, a la par, me dice Pilar, que me dedique a otra cosa, entonces yo ya tenía así como que estas herramientas, digo, ahora, ¿cómo enfrento a mis papás? ¿Cómo les digo? Que quiero ser actor, que me den la oportunidad de intentarlo. ¿Cómo les digo? Si en mi casa, nadie. Nada que ver. Y entonces, pues, imagínense, yo como le digo a mis hijos, y se los voy a decir a ustedes, los que vean esta entrevista, no hagan lo que yo hice, hagan lo que les digo, por favor, porque entonces yo muy mal hecho, todo ya el último, los últimos meses me volé en la colegiatura, yo ya no iba a la escuela, y obviamente, pues, mi mamá... O sea, te quedabas con la lana de la colegiatura y ellos pensaban que ibas a la escuela. Que iba a la escuela, y yo me la gastaba, ¿en qué crees? En el reventón. En pachangas. En pachangas. Y entonces mi mamá me cacha, obviamente, y me acuerdo un domingo, que estaba yo crudísimo ahí en la casa, y me avienta dos sobres membretados en la Universidad Cristóbal Colón, que me los avienta. ¡Paz! ¿Qué significa esto? Y yo así, en lo que estás aquí, de ahí, espérate, mamacito. Espérame, jefa, tráeme la cervecita. Sí, exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nada más así de reojo que veo el... Me acuerdo porque el escudo es un águila. Y dije, ya, Valigor, ya, pues, ya me cacharon. Ya, claro. Ya me cacharon. Gracias a Dios me cacharon. Porque si no, yo no sé cuánto más seguiría con la mentira y con la deshonestidad y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, era lo que yo tenía que hacer para sobrevivir en ese momento. Muy mal hecho, por eso digo, no lo hagan, no lo hagan, por favor. ¿Cómo reaccionaron? No, y mi mamá, entonces, me dice, imagínate, también ahí veo el amor de una madre y la impotencia que tenía, que en vez de hacer cuenta de ¡ah! No, me dice, ¿qué quieres hacer de tu vida? Pero con lágrimas en los ojos. Esa cara nunca se me va a olvidar. Y entonces, porque imagínate la frustración. Ahora yo como papá la entiendo perfectamente. Y ahí Inés fue con... Quiero ser actor. Me salió. O sea, como que vi, ya luego, en ese momento no lo piensas. Pero salió de la presión, pero salió de dentro de ti algo que no lo tenías. ¿Qué era? Ay, me liberé. Mi mamá, una pausa, ya sabes, pum, se me queda viendo. Pero como lo dije tan, ahora sí que con tanta conciencia y muy firme, mamá, quiero ser actor. Y agarro y dije, ah, sí, ¿y qué más? Y entonces ya le empiezo a decir, mira, ya hablé a Televisa, ya tengo aquí las fechas, que ta, 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 ta. Aquí en la Ciudad de México viven mi mamá y mi tío, nada más son ellos dos hermanos, mi tío José María. Y ya le habla, para no hacerles el cuento largo, y le habla y les dice, a ver, que recibe a tu sobrino, que quiere ir, que a Televisa, que hay una escuela, que quiere ser actor, que no sé cómo. Entonces ya las leyes, no, que ya no quiere, que pa, 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 pa. Y agarro mi camioncito, viajé toda la noche porque entonces tenías que formarte en Puerta 3. Yo ni sabía cuál era Puerta 3, pero yo tenía que llegar a San Ángel, eso sí la sabía. Entonces ya me bajé de ahí en la Tapo, agarré mi taxi a Televisa a San Ángel, pero viajé de noche porque yo quería ser de los primeros. No sabía yo si iba a haber gente o no iba, no sabía yo nada. Ni llegué a casa de mis tíos, de la Tapo directo llegué a Televisa y ya había cola en Puerta 3. Porque llegas a Televisa, la primer puerta que uno descubre es la que está en periférico, que es la Puerta 1. Ahí supe que era Puerta 1, ya luego la 2 es la que está a la vueltecita, y la 3 es donde están las vías del 3, la de atrás. No, que vayas allá y fórmese, puta, cuando me dice fórmese, claro, me voy dando la vuelta y ya estaba la cola. Y cuando empecé a ver la cola, esta cola es para las audiciones del CEASUN. Y ya dije, pues ya, no había tanta, pero bueno, si ya había cola, eran las 6 de la mañana. Y me hace cuenta que han de haber abierto, no sé, como a las 9, algo así. Bueno, la cosa es que ya íbamos pasando grupos de 10 en 10, hombres y 5 hombres, 5 mujeres, para hacer la audición. Y ya entré a Televisa, todo, ahí te van guiando, todo, papá, 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 llegas a la escuela, se abre un salón de estos de danza con el piso de suel, de duela, de madera, ya sabes, espejos, la barra, todo, y una mesa así rectangular enorme con un mantel de terciopelo verde. Ese que ponen siempre mucho en las graduaciones y todo, que ahora que cada vez que veo ese mantel, me da cosa. Y el señor Cobo, Eugenio Cobo en medio, y todos los catedráticos de ese momento, ahí quedan alrededor de él, al lado de él. ¿Y qué te ponían a hacer? Te ponían la audición en mi época, no sé ahora como sea, pero no creo que haya variado tanto, en mi época te ponían hombre y mujer, te daban una escena de una telenovela, la leías, primero decías tus generales, luego leías la escena, y ya luego la segunda etapa te pasaban, para la gente que no conoce Televisa, hay un edificio central que le decimos el CIR, que es donde están todas las producciones, todos los productores ahí, y es circular, ahí tienes, y entonces en la parte de arriba hay un foro pequeñito, que es el que usa el CEA, para hacer técnicas de televisión, la materia de técnicas de televisión, ahí, bueno, entonces ya nos subieron, y sabes que Inés, yo cuando iba subiendo, tú que si conoces el CIR, vas caminando, ahora ya hay escaleras eléctricas, en esa época era la escalera esta de Caracol, muy bonita, y ves las fotos de nuestros compañeros, ahí pegadas, y yo dije, guay, hace cuenta que yo estaba en Disneylandia, yo estaba viendo Televisa, todo, sí, 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 no, no, los que estaban ahí, que Camacho, y que él. Toda esa gente, Zurita, ya sabes, todos, así, guau, guau, y dije, yo tengo que estar, yo tengo que estar, yo tengo que estar, algún día no sé cómo le voy a hacer, yo tengo que estar, y ya seguí subiendo, hasta que llegas a la azotea, ahí está el forito, y entonces antes de entrar te dan un papelito, en donde tú tienes, te dan un tema, y tú tienes que improvisarlo, y entonces los temas que te daban, eras, haz de cuenta, falleció tu mamá, se murió tu perrito, se quemó tu casa, te asaltaron, te sacaste la lotería, temas así, ¿no?, muy polarizados, y de repente abro yo el mío, te dan la mala noticia que no quedaste en el centro de educación artística de Televisa, yo dije, chinga, puta madre, dije, ya no, más señales ya, imposibles, ¿no?, pues ya, ni modo, dije, pues ahora le vas, con todo, entré, es un foro pequeño, todo este, el ciclorama, todo negro, piso negro, pared negra, nada más te ponen una cinta ahí en el piso, un masking, que no pases de esa cinta, ajá, y te ponen una mesita, un teléfono, lo usas si quieres, y si no, no, ahí está la cámara uno, la dos, la tres, cuando veas un foquito rojo, ahí tú te diriges, ¿no?, que al principio estás horrible, 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 y órale, y te dan un minuto para improvisar, y ya, y ya cuando terminas, eso es la edición, ya cuando terminas, te dicen muy claramente, entonces fue en Neocobo, no nos hables para saber si quedaste o no, si no te llamamos, quiere decir que no quedaste, pues imagínate, luego se saturan todas las líneas, y entonces ya cada quien se regresa, veníamos mucha gente de provincia, mucha, mucha, mucha gente de provincia, imagínate, y entonces yo ya me regresé a mi natal Veracruz, y mi mamá en la cocina, me acuerdo perfectamente, tenía un calendario de eso, que les vas arrancando las hojitas, y entonces la fecha era una fecha en diciembre, por ahí del 13 de diciembre, una cosa así, y yo todos los días iba y arrancaba la hoja, arrancaba la hoja, llegó ese día y no me hablaron, toma la pichón, entonces digo, ¿qué hago?, yo para ese entonces, cuando vine, es esto que les estoy platicando, yo también fui a Bellas Artes, a la escuela de actuación de ahí, que ahí sí es a nivel licenciatura, es como la UNAM, ahí son 5 años, aquí en el Centro de Educación Artística son 3 años, pero es una carrera, digamos, técnica, no es a nivel licenciatura, entonces yo ya tenía ese como plan B, entonces dije, sí, pues ya no me hablaron, no quedé, ni modo, mi mamá me dice, ¿qué pasó?, ¿qué vas a hacer?, porque aquí flojos en la casa, no quiero, o te pones a trabajar, o te pones a estudiar, entonces me puse a trabajar todo un año, me esperé, porque dije, por eso yo, de repente, cuando me gusta platicar esto, hagan caso a sus corazonadas, a ese niño, algo dentro de mí me decía, tú síguelo intentando, y síguelo, y regresa a Televisa, y si no, por segunda vez, y si no, ya va a hacer plan B, C, o lo que tengas. Sí, porque la mayoría dice, ah, ya no quedé, ya no quedé, carpetazo, entonces me quedé de mesero todo ese año, porque mis amigos, te conocía yo, como buen golfo, conocía yo muchos amigos que tenían restaurantes y bares, a todos los cadeneros, a todos ellos, era de mandil y todo, ya sabes, ¿no?, y ahí todo un año trabajando de mesero, de garrotero, en fin, de todo eso, llegó el otro año, volví a hacer todo esto de Viacrucis, que les acabo de platicar, otra vez, grupos de 10 en 10, me adeo todo, pa, 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 pon, se abre el salón, el mismo salón de danza, la misma mesa con el mantel ese horrendo de terciopelo verde, y el señor cojo en medio, y agarra, se me queda viendo y me dice, a ver, ven acá, me paro enfrente, él me dice, tú estuviste con nosotros el año pasado, le digo, sí, señor, ¿y qué pasó?, ¿por qué no estuviste?, te estuvimos hablando y todo, pero jamás te localizamos. ¿Cómo qué? Puta, me quedé yo frío, y le dije, pues, honestamente, señor, no sé, pero jamás, a la casa nunca hablaba. Claro, se acordó de ti, porque no han de... Por la estatura. Claro, no han de llegar muchos. Por la estatura, exactamente. Es una gran ventaja. Es una ventaja, el físico, claro que ayuda. Y entonces me dijo, ya no te preocupes, tú ya vas a entrar, aquí está tu horario de clases, tú ya vas a entrar, y ¿sabes qué?, no entras ya por la edad, además, ya estaba ya en la universidad, entras directo a segundo, ya no vas a ser primero, o sea, que el año supuestamente que perdí, lo recuperé, porque yo ya entré directamente a segundo, y te presentas en enero, tal día, y a tal hora, y tan, tan. Y ahora sí que, como dice mi paisana, ya todo esto es historia, porque, pues, de ahí para el real, me gradué. ¿Y se pinta por qué no, o si alguien contestó? Es el misterio, hasta el día, yo le digo, mi mamá estaba paniqueada. Seguro que tú, digo, seguro que tu mamá... Doña María, ¿qué pasó, Doña María? Ya, mami, ya abroga, por favor. Y me dice, no, Eduardo, aquí no hablaron. Se lo llevará a la tumba. Se lo va a llevar a la tumba. Le dije, mamá, ya pasaron muchos años, no chingues, ya dime qué pasa ahora. Me dice, no, 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 aquí no hablaron, y de ahí no la sacas a Doña María. A lo mejor tu papá, que igual no tenía también esas ganas de que hiciera eso. Nada, no, mis papás, mi familia, todos están paniqueadísimos. Oye, Eduardo, tú no tuviste una muy buena relación con tu papá, ¿no? Mira, ¿sabes qué? A mí, lo que es la vida, mi papá por su alcoholismo que él vivió y lo padeció y murió siendo alcohólico, cuando uno es alcohólico, yo soy alcohólico, tú lo sabes, ya lo he declarado en muchas entrevistas, eres muy ausente. Entonces, yo viví un padre ausente, mis hermanos y yo, porque el alcoholismo es eso. Entonces, mi papá era tal cual, así, era un proveedor, nada más. Trabajaba como loco para sacar adelante a cinco hijos. Y gracias a mi mamá, porque mi mamá siempre se empeñó en que quería que los cinco estudiáramos en colegio particular, no en escuelas de gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, Doña María tenía esas creencias, de todo saber, no quiero decir que una sea mejor que otra, pero tenía esas creencias. Él dijo, le vas a dar, ah, sí, así como tienes dinero para gastarlo en tus borracheras y en tus mujeres, pues a mis hijos les vas a dar educación y le hubo muy buena educación y particular. Entonces, imagínense, mi papá tenía tres trabajos para sacar adelante a cinco hijos, ¿no? Y lo cumplía, a regañadientes y todo, y a sombrerazos. Pero, Don Miguelito, que paz y descanse. No es fácil cinco hijos. No es fácil. Tú los tienes. Yo los tengo, yo sé lo que valen. Ahora, yo alguna vez te escuché que tú decías, es que mi papá nunca me dio un abrazo, nunca me dijo, te quiero. No. El tema, por ejemplo, del beso, que eso también me encanta platicarse, los cines, porque entonces mi mamá, como les decía, mi tío Chema y mi mamá, José María, este, nada más son ellos dos como hermanos, entonces mi mamá siempre en Veracruz y mi tío aquí en la Ciudad de México. Entonces, cada verano, o nosotros veníamos acá, o ellos iban para allá, una y una, nos íbamos turnando. Entonces, cuando iban, o veníamos, hola tío, mis primos, son cuatro primos. Hola tío, beso, hola tío, beso, beso. Y yo me quedaba y le digo, ¿cómo es posible que yo no me atreva a darle un beso a mi papá? Y yo tenía memoria de ganas de darle el beso, pero no me atrevía, me daba miedo, me paniquía, me, 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 totalmente me paralizaba, Inés, terrible. Y entonces, Dios mío, por favor, por favor, en estas vacaciones, y no lo hacía, al siguiente verano, y no lo hacía. Y así no sé cuántos veranos pasaron hasta que dije, este, este va a ser. Y llegó mi papá, y llegaron mis primos, todo pa, 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 y llega mi, hola papá, y le di el beso. ¿Descansaste? Descansé, me liberé, me sentí, son de los momentos más hermosos que he tenido en mi vida, definitivamente, y a raíz de eso, que me atreví a hacerlo, a mi papá no lo solté, lo agarraba y lo abrazaba, y me decía, bueno, tú a quién saliste tan beso, tan beso, pero sabes que no lo, no le desagradaba, porque él fue educado también así. Claro. Mi abuelo era también muy rígido. Que los hombres no deben. No deben, y no lloran, y no manifiestan sus emociones, y mucho menos besan. Claro. Eso es las mujeres, los hombres no. Una educación muy, no, en esa época, así era antes. Y entonces ya me atreví, y dije, de aquí soy. Yo me acuerdo a mi papá, a las hijas sí nos daba beso, a los hijos no. Pues así. Y entonces ahora veo a todo mundo, y a todo mundo abrazo, y beso. Ay, claro. Hombres, mujeres, quimeras, lo que venga, transvesti, lo que venga, lo que caiga. Sí. Qué bonito, pero tú enfrentaste eso. Sí. O sea, que dijiste, me voy a enfrentar a eso, porque tú traías este issue, Y vuelvo otra vez, la voz interna, por eso, si nosotros que todos la tenemos, nacemos con ella, lo que pasa es que nos vamos volviendo adultos, vamos creciendo, y nos vamos poniendo máscaras, y vamos tapando y todo, por el que dirán, y el prestigio, y el no sé qué, puras babosadas. Cuando te quitas todo eso, y otra vez haces contacto con tu niño interno, o niña interna, qué maravilla, porque todos nacemos, todos los tenemos ahí. Sí. Y entonces, si le hacemos caso, porque si no le hacemos caso a él, que es la intuición que, pum, se mete aquí a la loquita de aquí arriba de la azotea, ya lo racionalizas, y generalmente ya no fluye, ya no es lo mismo. Y ahorita es cada vez más difícil escucharnos. Sí. Nos llenamos de ruido, Sí. para no escucharnos. Y la tecnología, que tiene sus cosas buenas, obviamente, pero también, esto nos ha, nos ha aislado más. Yo lo veo, lo veo con mis hijos, y a todo el mundo con el celular en la mano. Sí. Vas al baño con el celular. ¿A qué hora piensas, no? Sí. Oye, Lalo, al hablar acerca de lo que, del carácter de tu papá, de cómo vivieron ustedes, lo que viste, pues que era mujeriego, su alcoholismo, y cómo es que tú repites ese patrón. Yo repetí ese patrón. Es que no hay más que de dos. Ahora uno lo entiende, ya cuando empieza a tomar terapias, y en fin, muchas cosas, lo entiendes, y siempre en las familias, que hay algo así, o te unes, o lo rechazas, ¿no? Y yo me unía, mis hermanos, por ejemplo, lo rechazaron. Y mis hermanos no, toman y todo algo, pero les causa una cosa, y el tema del alcohol, como los dañó tanto desde niño, pues es una cosa que dices, no, yo no puedo con eso, ¿no? Y tú al final, y yo al final, hacer lo mismo que yo. Claro. Y también por un rollo de aceptación, de estar así, decir, soy el de en medio, pélenme, acéptenme, ¿no? Con mis amigos, también acéptenme, enfrentar, ya llega el tema de la adolescencia, la hormona empieza a cambiar, empieza a hervir todo por dentro, y dices, ¿cómo me atrevo para incluso sacar a bailar a una chava? Pues nada, que un bacardino, no, 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 no. Y ojo, porque los chavos así, eso es a lo que recurren la mayoría. Claro. Claro. Ay, no me atrevo, tengo miedo, a ver, échate. Échatelo, y vas a ver cómo no, y ahí va uno de burro, de borrego, y a la que sigue, que le gusta otro más. Exactamente, porque en mi época eran los quince años, por ejemplo, eran los sábados, yo me acuerdo, los fines de semana se nos juntaban, hasta de repente, cuando estabas en tercero y secundaria, hasta dos o tres quince años tenía uno. No, iba su ta, 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 y entonces los hombres aquí, las mujeres acá. Y saca la baila. Y saca la baila, y quien se atreve, y antes ojitos, y que no sé qué, pero yo ando uno, pero de repente sí hay unos muy aventados, ¿no? Y mujeres igual, pero yo no era de esos. Eras timidón. Muy timidón, muy introvertido. Por todo lo que viví. No te imagino de timidón. Pero por lo que viví, por lo que viví, porque era, te digo, esta ausencia, y mi mamá también, por ejemplo, imagínate, mi mamá se queda sola, en el sentido figurado, no físico, porque mi papá ahí estaba. Pero era un papá ausente. Ajá, entonces mi mamá tuvo que agarrar el rol de hombre y de mujer. Nunca se soltó tu papá contigo, decirte, oye, mira las chavas esto, este, cuidado con lo otro. O mi mamá tampoco. Claro no. Porque tú imagínate una señora, sacando cinco hijos adelante sola. No, no. Y hacer el quehacer de la casa. Y darnos de comer y todo. Entonces, como ella decía, a los tres, los metía a benditos corrales, los metía en el corral, mientras yo me ponía a hacer este, el quehacer de la casa. No, porque en esa época, teníamos, tu madre. Teníamos una televisión para todos. No había celular, no había nada de eso. Yo me acuerdo el teléfono, ahí en Cozamaloapan, tú hablabas, descolgabas, no tenía ni números, ni disco, nada. Te contestaba una operadora. Y ya decías, me marca por favor, por cobrar o no, a la Ciudad de México, acá el teléfono. Y ya te hablaban, ¿acepta usted? Sí, sí. Esa era mi época que vivía. es cierto. ¿No? Entonces, mi mamá. Pero bueno, también el tener una tele para todos, era que, pues, se reunían todos. Y bendito Chabelo. Y bendito, era levantarse a las siete de la mañana, con los morritos, ahí a decir, yo quiero la catamicia. Y yo hice a Burbucas. Así. Yo así crecí. Eso eran todos mis domingos, y desayunaba hot cakes. Siempre, los domingos, era desayuno de hot cakes, que nos encantaban a mí, a mis hermanos, a todos. Nos arreglábamos, todos nos bañábamos, y todos nos arreglábamos para ir a misa, al mediodía. Tenías que ir arreglado a misa, no podía ser fodongo, ni con el aluadazo, no, 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 no. Mi mamá iba sola, con sus cinco hijos, a misa. Entonces, Y su papá crudo ahí. Mi papá, o no estaba, o crudo, o dormido. O con la otra. O con la otra, seguramente. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, eso. Pero todo eso forma parte de lo que eres ahorita, al final de cuentas, ¿no? Sí. Lo vivido también tiene una gran validez, porque es por todo lo que has pasado, me acuerdo, no sé a quién se lo contaste, pero que todos los 15 años perdiste la virginidad en una casa de citas. De citas, imagínate yo, una experiencia muy desagradable, y ese fue mi despertar. Entonces, en esa época estabas y todo, porque te digo, ya la hormona ya andaba, y aquí, ya, por favor, atiéndeme, decía el de allá abajo, ya, dame chamba, dame chamba, ya quería yo. Y de repente, pues, un amigo, benditos amigos, que tenías ahí en la secundaria, que agarraba, pues, mi tío tiene una casa de citas, y nos da descuento. Y todo. Pues, órale, cada quien, pues, obviamente, imagínate, en secundaria no había esta cosa, que de repente, de repente, sí había que te daban tu domingo, pero no la ahorrabas, el domingo, bueno, al menos yo, nos lo gastábamos, venga, salías a costar. Pedías dinero para las cosas que necesitabas. Mamá, dame, porque tengo que ir a la... O me gustan estos tenis, o me gusta este perfume, todo lo tenías que pedir. Y entonces, ¿de dónde sacaste? Mi hermana Marichu, pero obviamente, mi hermana Marichu, que es la mayor, este, no le dije para qué era. Ay, la hermana. No, mi hermana Marichu, ya luego se enteró y me dijo, no tienes madre. Pero le dije, bueno, manita, pero gracias. Bueno, pero me dio un poco y ahí yo, se armó, no sé cómo ver, la cosa es que salió. La vaquita. La vaquita se armó y ya fuimos a la famosa casa de citas de, de este, Roberto, le decíamos el cebo. Pero 15 añitos tenía. Sí. Yo que tengo hijos de los 15 años, que eran bien chiquitos. bien chiquitos. Horrible mi experiencia, porque entonces fue una casa, tú por dentro, por fuera de la belleza era una casa de dos pisos y ya entrabas, nos sentaron en las, en el comedor. Estaba la mesa y íbamos cuatro. Y entonces, obviamente, como no nos alcanzaba una para cada uno, era una para los cuatro. No, terrible. Pero no al mismo tiempo. No, 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 uno, uno terminaba, otro, y entonces el disparejo. A ver quién iba primero. A su madre, man. Yo salí segundo, gracias a Dios. No removí tanto a tole, pero salí segundo. Y sabes qué, Inés, de esas cosas, fíjate cómo es la vida. Algo que yo ya deseaba tanto, porque te digo, yo me despertaba, yo ya quería, y este, entro a esa habitación, veo a esta señora, con todo respeto, veo a una señora ahí ya, entrada. Mayorzona. Mayorzona, con carnitas acá, ya sabes, todo. No creas que era una cosa, no. No, no, no. Desnuda, en la cama, y me, desde, cierra la puerta, cierro la puerta, cuando subí la escalera, las piernas me temblaban. Iba yo, paniqueadísimo, muerto de miedo, terrible. Entonces ya cruzo, ya no te podías rajar, estaban los otros ahí viéndote, entonces decías, pues va, cerré la puerta, y me dices, es tu primera vez, ¿verdad? Y le digo, sí, cállate el colmillo de esa señora, nada más lo con verte, ya sabe. Y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, pasa al baño, lávate, así, esas palabras nunca se van a olvidar, lávate. Lávate, puta, que me lavo, mano. Lávate, ¿qué me lavo? Pues te lavas las manos, y te lavas allá abajo. Entonces yo dije, puta, pues ya entré al baño que estaba ahí, temblando, me lavo, me empiezo a lavar, yo me quería ir, terrible, no había, no, nada, me dice, ven, acuéstate, ya salí del baño, acuéstate. No se te antojaba ver eso. Nada, estaba yo paniqueadísimo. Oye, ustedes se inspiraban en las estrellas de Jorge, muchachas bonitas, que parafoses, que la. ¿Sabes quién fue? Que le dediqué varias, Brooke Shields. Brooke Shields. Pues ni me acuerdo su nombre, qué chingo me va a acordar el nombre del güerito. También muy buen actor, uno de rulos, un rey, guapísimo, cuerpazo y todo. Pero yo a la Brooke Shields, era mi bueno, yo babiaba por Brooke Shields. Tú pensabas que ibas a subir y ibas a encontrar a mi Brooke Shields y pues nada, mano de tepetongo. Y pues ni modo, y ya acuéstate que no sé qué, y pues no paraguas, no paraguas, no paraguas, no paraguas, y pues no paraguas hasta que ella, la señora ya agarró, hizo su chamba. Ajá. Y pues sí, ya agarré, como que ya me medio relajé, pero yo ya lo que quería era irme de ahí. Terminé como pude, me fui, y ya de ahí terminamos todos, y ya cada quien caminando. Ajá. Estamos en Veracruz, recordemos ahí todos, mi mamá, por ejemplo, a casa que sigue siendo mi mamá y todo, pues muy cerca del centro, caminando a la casa, con una cruda moral, una decepción, terrible experiencia, terrible experiencia. Llegué, me bañé. Sí, claro. Me bañé, y yo dije, puta, algo que yo deseaba tanto, ¿es así? ¿Es esto? Exacto, qué decepción, porque todo mundo habla de eso, y ay, qué una maravilla, y vivir esa experiencia por primera vez. Esa experiencia, ay, no. Y la segunda para ti, si fue placentera, ya fue con la mujer que te gustaba. porque ya fue con una pareja. Ok. Entonces ya, al menos ya era consensuado, ¿no? Ya era, ya, ya, entonces ahí fue también como yo empecé ya. Es que antes se usaba eso mucho de, hay que desquintarlo, ¿no? Sí. Que hasta los mismos papás o los tíos los llevaban ahí. Ajá, o échamelo a tu hijo, tú no quieres, échamelo compadre, o eso, y yo lo llevo. Exacto. Y está horrible eso, Horrible. Qué bueno que ya todo, yo por ejemplo con mis hijos dije, pero ni de pedo, ni de, perdón, se me sale de repente. No, no, Ni de loco. Es YouTube aquí, ya que se puede. Ni de loco voy a permitir que mis hijos vivan esa experiencia. Y obviamente se las platiqué a ellos. Y tú hablas con ellos. Claro. Hablaste con ellos. Y le digo, yo no quiero que ustedes vivan esa experiencia. Cuando lo quieran hacer, porque eso es algo además muy personal, es muy privado, es tu intimidad, ahí nadie, nadie te puede decir qué hacer o cómo hacerle más que tú. Nada más, la única sugerencia que yo les puedo dar como padre, háganlo con una persona que realmente sientan algo por ella. Que quieran. Que quieran. Ya déjate que estés enamorado. Para que sea una, exacto, que recuerde siempre con mucho cariño, ¿no? Y no, y no saboracen, no llegues y, no, 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 con mucha calmita, con mucha, con, con mucho, con mucha delicadeza, hijos, ¿no? Porque sé que lo van a hacer con una mujer. Claro. Entonces que la traten. Porque está ahí la diferencia de que pueda ser una bonita. Claro. Y mira, y tenía yo que vivir esto para poderle yo a mis hijos. Te digo, tú eres el resultado de todas esas cosas. Que viviste buenas y malas con tu papá, con tu alcoholismo, todo eso. Inés, a mí me, perdón, me preguntan mucho, ya sabes esta pregunta, ¿qué consejo le darías a tus hijos? El mejor consejo que yo le he podido dar a mis hijos es, cometan errores. Cometan errores. Pero aprendan de ellos. Pero aprendan de ellos, exactamente, ¿no? Claro. Y para eso son los noviazgos, también, no nada más de a la primera que veas, ya cásate, conózcanse, conózcanse, en fin, ¿no? Entonces, digo, y son las herramientas que yo he tenido que, y se las transmito, y ya los sigo, porque también llegan a esa edad, y también les dices, a partir de este momento, las decisiones más importantes de tu vida, las vas a tomar tú, hijo o hija, yo no voy a estar, ni mamá ni papá, vamos a estar ahí, para el tema de las drogas, el contacto por las drogas, tú vas a decidir, si le entro o no le entro. Y ahorita, ¿cómo está? Terrible. En cualquier lugar donde llegan, hay alguien que trae drogas. Cada generación en mi época, por ejemplo, esto del fentanilo, no existía. No, ni las piedras, ni todas esas cosas. En mi época me acuerdo, coca, mota, y se acabó. Era la mota, ni siquiera en Veracruz, ni siquiera la coca, era la mota y el alcohol, eso era. Y la mota era muy satanizada. Decías, este es marihuana. Sí, sí. Ni pases por ahí, porque ahí hay marihuana. Olías a mota y, qué horror. Y salías corriendo, sí, los malos del cuento. No, hombre, ahorita es muy cool, oler a petate. Ay, qué horror. Sí, ya es cool. Tú vas ahí, como ya es legal, tú vas a Estados Unidos, vas a California, vas a Nueva York y todo. Es medicinal. Sí, una parte, pero la otra te pone bien pacheco. Sí. A mí que ni me cuente. A mí que ni me cuente. No, Oye, Lalo, 20 añitos, empiezas en el CEA, y ¿cuándo es tu primera oportunidad en una telenovela? Carla Estrada. Para más, Carla Estrada, que acabo de recibir la medalla, Carla Estrada, Es cierto, ahí estuvieron juntos. Me encanta. Te paso las fotos, cachorros. Me encanta, me encanta, porque Carla Estrada, para mí, imagínate, fue mi madrina de generación, porque ya una vez que te gradúas del CEA, que también me gustaría decirlo esto aquí a tu gente, porque los chavos de repente, ¿qué quieres? ¿Quiero ser actor, actriz o cantante? ¿No? Ya que ya creen que ya es, o bueno, ahora ya son youtubers, y ya quieren ser, ya sabes. Estrellas de la noche a la mañana. Exacto, y no saben todo lo que hay atrás. De mi generación, éramos 50, dos grupos de 25, A y B, de ahí nos graduamos 25, y de esos 25 quedamos cuatro en activo. Cuatro de 50, Consuelo Duval, Itatí Cantoral, Germán Gutiérrez, no, Fabiola, Fabiola Campomanes, y un servidor. Y Tantán. Sí, la gente cree que sí. Y Tantán. Ya está en Televisa, ya va. Ya, seguro. No, no, aunque estés en Televisa, y se ha segresado Televisa, Naranjas y Limas. Hay tanta gente que entra y sale ahí. Exacto. Y Eugenio Cobo entonces tiene a bien, fíjate que siempre que busca un padrino o una madrina de generación, puede ser un ejecutivo. Para que puedas ir ahí con ella y llevarle tus fotos o pedirle. No, porque mira, también puede ser un ejecutivo de la empresa. Ok. O puede ser, no necesariamente un productor. Y yo tuve la suerte de que fue Carla Estrada. De que fuera un productor. Fue un productor. Carla me ve a mí en una obra que se llamó Lilión. Yo era Lilión en esa obra de teatro. Y me habló y me dice, preséntate en enero, esto fue 89, esto fue en el 91, diciembre del 91, ya mi último examen, ya mi graduación, que te dan tu platiquita. Carla develó la placa, todo, papá, muy bonito, cada quien da más vacaciones. En enero voy a hacer un cast, te voy a hacer un casting, te necesito, porque voy a empezar una telenovela que se llama De Frente al Sol. Y este, y quiero que castees para un personaje. Padrísimo, me fui muy contento, regresé de las fiestas. Me presento en enero a la oficina de Carla Estrada. Estaba René Muñoz, que en paz descanse, que era el escritor. Sí. Veracruzano. Sí, claro. Estaba, que lo adoro, lo adoro, lo adoro. Mónica Miguel, también, que en paz descanse, que eran, y Miguel Córcega, a los directores, ya se nos adelantaron todos. oye. Y pues, a ver, léete, y pácale, ya leí todo, y ya, bueno, ya hice el casting, te vas, y tan, tan, y de repente, ya para no hacerles el cuento largo, yo fue un casting muy, muy difícil, en el sentido que Carla Estrada quería, obviamente, si yo hubiera sido productor, también hubiera querido a Ricky Martin. Ricky Martin, recordarás, que en esa época, estaba guapazo, ya sabes. de cantante, pelo largo. Claro, con las novelas de Luis de Llano, él empezó, los muñecos de papel, claro, y entonces Carla lo quería, para ese personaje, Luis Enrique, era el primer personaje, y este, y le dice la disquera, la gente de Ricky, le dice, Carla, no se puede cortar, porque Carla, que se corte el pelo, si no, estaba greñudo, entonces no podía, no se puede, ya hicimos toda la promoción del disco, no se puede cortar el pelo. Fíjate, esas cosas la gente no sabe, se comprometen con un look, y ahí, no hay manera, no hay manera, pues ya hiciste todas las fotos, todo eso, ahora cómo va a salir pelón, y entonces, bueno, no me sirve, no me funciona, pues sí lo quería, pero no, y entonces yo estuve ya con otros compañeros, papá, que me daban el papel, me lo quitaban, me lo daban, claro, porque yo era un perfecto desconocido, yo estaba recién salida de la escuela, se la estaba jugando, pero Carla tiene eso, Carla ha lanzado a mucha gente, a mucha gente, Fernando Colunga es uno de ellos también, que empezó con Carla, ¿no? Y bueno, te podría nombrar Ernesto Laguardia, también, gente que además seguimos vigentes, y que hemos hecho una carrera muy bonita, entonces imagínate la visión y la mano que tiene Carla, entonces siendo mi madrina de generación, luego fue mi productora, porque ya me quedé en De Frente al Sol, y tuve la suerte de que De Frente al Sol, recordarás, con exitazazazazazazazo. Pero no haber actuado, y de pronto entrar con un papel estelar, estelar, era María Sorté, es tener buena estrella, mi Lalo, exacto, María Sorté, Alfredo Adame, los protagonistas, Arcelia Ramírez, que era también su primera telenovela, porque Arcelia venía, gran actriz, de cine y de teatro, y Carla también se la jugó con ella, nadie la conocía en televisión, y Eduardo Santamarina en De Frente al Sol, con Lili Aragón, José Elias Moreno, Angélica Aragón, no, 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 un repartazo. Increíble, y fue muy buena telenovela. Bueno, hicimos la segunda parte, que se llamó Más Allá del Puente, con Katy Jurado, Jorge Rusec, no, 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 un repartazo, Eridia del Castillo. ¿Y qué aprendiste en esa primer telenovela? Y yo estaba muy bien cobijado, mis papás, Lupita Lara, que cada vez que la veo, y le digo, ay, Lupita que él, la de mi secretaria. y Sergio Kleiner era mi papá. el día que yo tuve, que yo sabía que vi mi llamado, y al otro día mis escenas eran con Angélica Aragón, yo no dormí esa noche, estaba muy nervioso, claro, ya saben, diarrea y todo el rollo, y llego así, pum, 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 ya entro al foro, ahí está Angélica, como toda una primera actriz, ya estaba ahí en el set, sentada, y agarro, ya nos conocíamos, porque Carla nos cuenta, ya ves, y las lecturas y todo, y nos llevaba, porque Mónica Miguel, hacía un ritual bien bonito, que nos llevaba a Teotihuacán, todos vestidos de blanco, para la energía, para la energía, y la energía positiva del proyecto, que íbamos a iniciar, nos agarrábamos todos de la mano, en la pirámide del sol, yo soy, yo soy, yo soy, tres veces, viendo hacia el sol, y mira, funcionó, porque todas las novelas, con Carla Estrada, maravillosa, y entonces, agarra ya, Angélica, todos sentados, hola Angélica, cómo estás, buen día, me ve y me dice, estás nervioso, digo, no he dormido, en el callo de Angélica, estás nervioso, así hay el muchachito, yo totalmente, te digo, perfecto, desconocido, siéntate, se para, yo dije, ya vale madre, se pone atrás de mí, y me empieza a dar masaje, me dice, respira, inhala, exhala, Eduardo, sabes tus escenas de memoria, de memoria, Angélica, perfecto, vamos a ensayarlas, y empecé con ella, pa, 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 y todo el día con ella, y pum, saqué mi llamado, y ya, como pez en el agua, padrísimo, con todos mis compañeros, todo, termina la novela, nos llevamos todos los premios, y yo me llevé Revelación Juvenil, y ya luego hicimos dos años después, la segunda parte, que se llamó, Más Allá del Puente, y quieres otra, no coincidencia, diocidencia, estas dos novelas, mis primeras novelas, hechas en donde crees, en Veracruz, en mi tierra, con mi gente, con mi familia, de esas cosas que dices, ¿por qué Carla Estrada, tenía que ser, Dios es grande contigo, exacto, y muy agradecido, muy agradecido, con la vida y con Dios, por supuesto, y que dicen, ay, es que tuviste mucha suerte, no, porque si era un perfecto desconocido, pero también, cuantos compañeros, no sabemos qué, debut y despedida, ya no pasa nada con ellos, y con los cantantes igual, un solo éxito, y adiós, y te vino, me acuerdo, y nadie está preparado para eso, ni para el éxito, en exceso, ni para el fracaso, si tienes que estar preparado, en el sentido, para que cuando te llegue la oportunidad, pues sacar lo mejor de ti, y mira, tan así que lo hice, y bendita escuela también, porque no venía yo de, así que, ay, me vieron ahí sacando, con la caja de huevo, ya llegué, o de ceviches, ahí en Veracruz, o vendiendo, no, 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 oye, Lalo, pero este, de ese premio, de revelación juvenil, pues empiezan a salir más telenovelas, más producciones, más coprotagonistas, parejas, porque, ah, como tuviste fama de picaflor, no dejaba títeres en cabeza, no dejabas una protagónica, era por la proximidad, los besos y todo eso, tú me vas a entender muy bien, y aquí también, no, no se me escapa, no se me escapa, mire, este, sí, siempre mis novias, mis novias fueron, este, la gran mayoría, del medio artístico, tenías debilidad por la, bueno, siempre por las mujeres, era mi debilidad, por las mujeres, fui muy mujeriano, muy mujeriego, otro patrón, claro, muy adquirido, una creencia totalmente adquirida de mi padre, eso yo lo vi desde mi infancia, y entonces eso yo lo, yo lo viví, y entonces, a lo mejor el engañar a una y a otra, tú no lo veías como algo, sabes que me marcó también una otra experiencia, para mí también en tercero de secundaria, yo estaba profunda, de estos primeros amores, ajá, que vas con todo, sí, que te dejas, exacto, que de una compañera, éramos novios, Verónica, me acuerdo perfectamente, gran, linda, linda, en Verón, te mando un besote, estés donde estés, este, la amaba con locura, y entonces, me pone el cuerno con mi mejor amigo, ay, Verón, con tu mejor amigo, que te digo, poner el cuerno en esa época, pues era, era manita sudada, cambiar de manita, verdad, y un besito, y hasta ahí llegábamos, bueno, pues yo, imagínate, volviendo a lo introvertido que era y eso, yo no me atrevía, yo hablé, el tema este, que a mí se me hace padrísimo, y muy romántico, perdón por lo que digo, pero, esta cosa de, de, de que sientes el roce, y que sientes como la mani, o ibas al cine, ibas poniendo un dedito, luego el otro, luego, y ves que no te quitan la mano, y ya por dentro dices, ya la hice, hasta que ya la agarras, ay, todos esos momentos, me encanta como describir, yo lo viví, me imagino, yo lo viví, yo lo viví, entonces para mí era maravilloso, y como el cuerpo, como se te pone la piel chinita, ay no, maravilloso, y entonces yo no me atrevía, obviamente, a darle un beso, y entonces, ya ves que las mujeres despiertan más rápido, que los hombres, en todos sentidos, yo era, un hombre, un chavo, de tercero secundaria, todavía era, estar con tus cuates, y jugar, y estar muy niño, pero una mujer ya, una chava de tercero secundaria, es más, a nosotros ni nos pelaban, ellas ya estaban poniendo el ojo, en los chavos de prepa, claro, pues la mujer ya quiere otra onda, y llegó el amigo, y llegó, y más abusadito, y dijo, pero tú no, permite, pon, y yo, y eso me dolió mucho, fue una decepción, mi primera decepción amorosa, fue esa, y entonces, fíjate, que era lo que yo tenía, en ese momento, y pocas herramientas, que yo tenía, o nada de herramientas, que dije, no quiero vivir, fue tan desagradable, esa experiencia, como también la que les platiqué, de aquello, que dije, no quiero volverlo a vivir, entonces, yo ya me hice muy, muy reacio, con el tema, de cuando me relacionaba, yo con una mujer, porque inmediatamente, yo le ponía una etiqueta, de, me va a ser lo mismo, y no quiero sufrir, no quiero que me duela, y eso lo hacías tú, y entonces lo hacía yo, todo eso lo has de ver, no hombre, en terapias, varias, varias, y ahora ya me río, y jajaja, jojojo, pero en su momento, y todo este proceso, de años, cargarlo, y no hombre, fue un proceso muy bien, estabas bien con tu pareja, estabas padre, pero no me daba, pero antes de que pasara algo, tú ibas y le daba, o yo no me entregaba al 100, porque yo ya me había entregado al 100, y me rompieron el hocico, entonces dije, no, ya no, y empezaba yo a sentir, y inmediatamente metí a freno de mano, reversa, y cuál era mi salida, porque ni siquiera tenía los tamaños, para decir, sabes qué, ya no quiero estar contigo, pues, otra, y como tuve suerte también, en ese sentido, tuve mucha suerte también, en ese sentido, no es suerte, no quiero irme, choro más tacadita, como dicen, pero la verdad, me salía ahí, y te digo, ya con un vacacho, entonces era, no, hasta, mira, mis dos pies izquierdos, y vámonos, y entonces, en ese sentido, me iba con todo, la simpatía, la personalidad, y dañé, me dañé yo, caían todas, todas caían, y yo también caía, y bueno, todas caían, sí, yo sé, yo sé, pero sabes que, me puedo jactar también, de que hoy en día, porque te digo, siguen en el medio unas, otras ya no, que las veo, y las veo con mucho cariño, las veo a los ojos, no es esta, porque siempre he terminado bien, gracias a Dios, no es esta, ay, ahí viene, ya sabes, en el pasillo, de Televisa, puta, para donde me meto, hasta como gajar, que hablas por teléfono, nada, la veo, desde lejos la veo, y digo, ay, mira, quién viene ahí, fulanita, ya nos acercamos, oye, Lalo, Eduardo, papá, oye, cómo está tu familia, cómo están todos, muy bien, saludos, y cada quien su vida, y su camino, aunque les ponías el cuerno, pero al final acababan, pero así, acababan, acababan, porque sí, pedía yo perdón, y todo, pero ya me decían, aunque unas sí me volvían a aceptar, y otras me decían, no, que perdón, y que nada, ya sácate de aquí, ¿no? Pero bueno, ya también ellas van creciendo, ahora yo me acuerdo, porque yo fui a tu boda con Itatí, imagínate tú, mis hijos tienen 20, van con el año, 23, 23, entonces estás hablando hace 24 años, hace 24 años, wow, fui a la boda, y gracias a la boda de Pachangón, gracias a ese bodorrión, yo encontré a Raúl de Molina, y ahí entré yo, como reportera, al Gordo y la Fiesta, fue la Carla Estrada de mí, ve la vida como, las diosidencias, tú tenías, si no hubieras ido a mi boda, ve, no hubiera pasado, te hubiera pasado otra cosa, que quién sabe qué sería, quién sabe que hubiera, igual no estaríamos aquí sentados, totalmente, no estarías tú como el buen Alex, oye, pero este, yo me acuerdo, que no sé cuánto duraste, cinco o seis años, con mi papi, dos de novios, y cinco de casados, no mal recuerdo, ok, como cinco de casados, que al principio, no fue tan cordial, la relación, o sea, pues mira, fue un matrimonio, vamos, mi primer matrimonio, obviamente también, va uno aprendiendo, sobre la marcha, los chingadasos, pero no, sobre la marcha, claro, porque hubo chingadasos, no, 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 claro, yo sería incapaz, por ejemplo, nunca, nunca a una mujer, porque eso sí, mi padre, jamás, jamás le puso una mano encima, a mi mamá, o sea, mala copa, no fuiste nunca, nunca, hasta la fecha, mis amigos, bueno, ya no, ya no bebo, obviamente, pero cuando bebía, ay, que ahí también tengo muchas anécdotas, que faltaría mucho tiempo, faltarían 10 programas, sí, 10 programas, porque sabes que yo me enojaba, yo me enojaba cuando de repente estábamos en las terturias, en las borracheras y todo, y no faltaba el que le daba el mal, o se ponía de violento o violenta, o le daba por llorar, y se ponía de trágico, me agüita la fies, la peda, ya estoy gastando, me estoy desvelando, no, ya se armó y todo, la pachanga y todo, y llega esto y me la quieres cortar, no, entonces, yo les decía, no, la borrachera no es para eso, entonces, o te vas tú, o me voy yo, y a veces me iba yo, o a veces iba esa persona, o ya se calmaban, pero pues sí, así me tenía yo que poner, porque no me, yo era muy, este, tú eras buena, tú la pachanga, agarrabas a ver, y a besucón, y a papachar, y bailar, y bailar, y todo de buenas, pero fíjate, era una, una alegría falsa, obviamente, porque estaba la base, y la, estaba sostenida sobre, sobre el alcohol, entonces, los cimientos, obviamente, pues no eran nada bonitos, entonces, era lo que yo quería sacar, pues esta necesidad, y en el alcohol yo vi, esta puerta que me permitía sacar, esa parte que ahora la tengo, que yo ahorita ya no necesito una copa, para poder bailar. Esta parte del alcohol, quisiera un poquito más adelante, tomarla, para tomarlo muy en serio, claro, porque a mí me gusta mucho, a través de este canal, que de inspirar, sí, que la gente no nomás oiga chisme, sino que oiga una parte, de que se pueda espejear, que se pueda inspirar, te voy a contar, te voy a platicarnos, recuérdame cuando lleguemos a eso, porque tengo una buenísima, que te va a encantar, pero estábamos en tu matrimonio con Itatí, no fuiste nunca a mala copa, ni golpearlo, ni hubo pleitos, ni gritos, ni sombrerazos, los pleitos de un matrimonio, normal, pero nada más, nada más eso. Lo que culmina tu matrimonio con Itatí, es la relación con Susana, no me contestes, porque vamos a un consejo, vean este consejo, porque a todos los que se están queriendo poner a dieta, necesitamos una ayudita extra, así que vean esto. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo te ha ido con la dieta que dijiste que ibas a empezar? Pues les voy a decir que yo pensé que iba a ser más difícil, porque otras veces, la verdad, o si estaba muerta de hambre todo el día, o agotada por el ejercicio, pero en esta ocasión, le hice caso a una recomendación, y entonces adquirí mis Team U-Tabs, que son comprimidos herbolarios de manera natural, pues contienen elementos como nopal, linaza, té negro, té verde, puras cosas naturales, que combinadas, ¿qué hacen? Pues impulsan tu metabolismo, y hacen que vayas mejor al baño, y que conviertas esas calorías en energía, entonces no estés agotada, la verdad, la verdad, yo se las recomiendo cañón. Miren, ya me puedo poner estos, estos pantalones que no me podía poner, las loquitas ya van desapareciendo, así que por favor, llamen a estos teléfonos, y ahí les dan asesoría, ahí les dicen cómo tomar. Entonces, ¿tu matrimonio con Itatí termina por tu relación, porque empiezas a andar con Susana? No, no, en el sentido, eso no, claro, y fue la mediatez, porque justo ahí, cuando viene el truene, que ya un matrimonio, ya en mi matrimonio ya estaba terminado, desde hace cuánto, pero justo ahí, estoy haciendo una telenovela, con Susana, y entonces, claro, y tú no me dejarás mentir, cuál fue, y Susana fue la que pagó los platos, velo de novia, velo de novia, y tal, tal, pero no, mi matrimonio ya con Itatí, ya estaba más que fracturado, y ahí fue, yo obviamente, por eso te digo, hagan lo que, no hagan lo que yo hice, hagan lo que les digo, tú termina una relación, termínala, que es lo que también le digo a mis hijos, no agarres y todavía, sin terminar una relación, empieces otra, porque eso, eso no está bien, no quiero ponerme, porque a la gente no le vas a explicar, es que esto ya venía mal, desde siempre, y ni te la creen, ni nada, cosa que a mí me importa, pero, el instinto del humano es, como echarse sobre, ah, no, y lo peor, es que se echa contra la mujer, porque a la que peor le fue, con ese escándalo, fue a Susana, claro, claro, la que pagó los platos rotos, por supuesto, entonces, no se vale, no se vale, entonces, y pasaron muchas cosas, que obviamente, esas me las llevo yo, a la tumba, porque sería yo incapaz, nunca voy a hablar, de hablar de una mujer, no, jamás, es la madre de mis hijos, y todo, y una relación, sea de matrimonio, no, no hay culpables, hay responsables, y la responsabilidad de los dos, es de los dos, y no funcionó, por responsabilidad, de falta de herramientas, de parte de los dos, tan, tan, así de, así de, claro, ahora lo veo así, por las terapias que he tenido, pero, en el momento, pues es lo, ¿qué es lo que haces? Pues con lo que tengas, ¿no? Son las herramientas que tengo, y ya, tú te enamoraste de Susana, entonces, y ya llega la novela, y todo, y también agarré, la agarré como tablita de, de salvación, como un escape, ¿no? Pero te digo, pues muy, muy, muy mal hecho, y entonces, pues sí, también ahí, porque también no, no, no es sano también para, para ella, claro, ¿no? En fin, pero son tonteras, mira, tenía también, pues estaba yo, digo, no tenía que, treinta y pico, treinta y uno, treinta y dos, sí, por ahí, exactamente, exactamente. Y duraste un ratillo con, con Susana, ¿no? Sí, duraron un tiempo. Tres, cuatro años, sí, 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 ¿por qué terminó esa relación? También por cosas de, no, pues no, no llegamos a, a concretar. Como dicen los divorcios, incompatibilidad de caracteres. Ya de caracteres, pues sí, sí. O sea, no fue porque ya andabas con alguien, no, no, ahí sí no, 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 puede que, sabes que también yo ya ahora, obviamente a la distancia, ya cuando una relación empiezas que, truenas, regresas, truenas, regresas, ya es un desgastante para ambas partes, y entonces ya a mí, para mí, es mi percepción, no quiere decir que yo no, yo no doy consejos, ni mucho menos, fue lo que yo viví, este, es desgastante y entonces automáticamente ya se vuelve una relación tóxica, ya no, ya no es una relación sana. Pero es que además no estaba, como dicen los gringos, meant to be, no estaba destinada para ti, al final de cuentas, la mujer que estaba destinada para ti, a lo mejor ya estaba en tu mente, porque alguien me dijo por ahí, que tú ya estabas obsesionado con Mayrin, antes, siquiera de salir con ella. Fíjate que en el tema de Mayrin, también, es que fue en otra telenovela, que fue la de Yo amo a Juan Querendón. Ay, maravillosa telenovela. Maravillosa, muy larga, de ya de las pocas telenovelas, porque las novelas son de cuatro o cinco meses, esa novela todos cumplimos dos veces años, ya ves que la producción, cada vez que cumple años, te da tu pastel. Y vamos a grabar. Álvaro, el pastelazo, el verdad, y felicidad. Y no había grabado ya el pastel. Dos veces todos cumplimos años. Entonces, una novela muy larga, y al final, claro, ya está esta parte del olor, las caricias, los besos, el estar todo el tiempo metidos en un foro. Y Juan salió muy querendón. Y Juan salió muy querendón. Entonces, yo sí, llegué a Mayrin, y dije, guau, qué mujer. Qué mujer. Y sí, me fui con todo. Pero ella no, ella estaba con Jorge. Ella estaba casada. Ella estaba con Jorge, pero sí notaba como que tú, no le tirabas así el can. No, 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 pero hay algo que, por ejemplo, la piel es la piel. Sí. Tú lo sabes, la piel, o sea, todo lo que hemos estado enamorados, eso nos dicen que el dinero y el amor, pues no, no se puede ocultar. Y entonces, ya al final de la telenovela, ya todo mundo, porque se ven los ojos, se ven. Empiezan los rumorcillos de, oigan, es que vimos muy juntitos a Julín, o muy platicadores, o muy, y sí, claro que empiezas, y empiezas así, claro, hasta que ya te das cuenta, y te gana, es una fuerza que va más allá de ti, no es algo que tú pienses, digas, paso uno, paso dos, este día me, no, no es dos más dos, cuatro, no son números, no es matemática, es algo, es muy orgánico, ahora sí que la palabra esta que no está, está muy de moda. orgánico, orgánico, que para todo es orgánico, y va encrechendo, y va encrechendo, y va esta cosa, hasta que ya estás hasta las manitas, ya no puedes echar para atrás, dices, yo ya puta, ya me aventé del pre, cuando te avientas, al abismo ya no hay de que, ay, me voy para, ya no, ya no puedes, y así nos pasó a nosotros dos, en esta relación, y bendito abismo, y bendito lo que tuvimos que vivir, porque mira, hoy en día sigo casado, vean nada más, y tengo una hija, y tengo una, que se llama Julia, que tiene 13 años, y tengo cuatro hijos maravillosos, dos de Mayrin, dos míos, y somos los míos, los míos, los tuyos y los nuestros, así se llama mi película, mi bendita, bendita vida, y si tenía que ser así, ok, yo sé que mucha gente nos va a juzgar, y claro, no, no era la forma de, pero bueno, pues volvemos a lo mismo, en esta cosa de los amores, no hay, oye Lalo, pero tú tuviste antes el crush con ella, no, el crush no, no, porque te digo, ella era una mujer que casada, sí, pero, sí decíamos todos, obviamente, porque no nada más yo, que decíamos, qué guapa mujer, pero claro, cuando la empiezas a conocer, por el trabajo, y una novela tan larga, pues dice, la empiezas a conocer por dentro también, y dices, bueno, esta mujer, aparte de ser hermosa, por fuera, es doblemente hermosa, por dentro, tu mujer es linda, porque además, muy aterrizada, pero en qué momento, pones las fotos de Mayrin, en tu casa, eso no, pero eso, y que ella lo supiera, eso ya fue después, ajá, ya cuando entonces, yo ya como fan de ella, a eso te refieres, ya sé, pero entonces, ya lo nuestro ya, se había publicado, ya sabíamos que andábamos, y entonces, yo la llevo a mi casa, que tenía mi casa, yo era soltero, y entonces, los portarretratos, yo le quise dar una bienvenida, me acuerdo que a ella le encanta el sushi, entonces, este, contraté sushi y todo, entonces, le invité a comer, y los portarretratos que había de la casa, yo lo que quería es que cuando ella, los pasillos, la sala, el comedor, como cualquier casa, que tienes los portarretratos, ajá, ahí estuviera ella, entonces, yo recortaba las revistas, donde ella salía, y las ponía, en los portarretratos, mi esposa, mi esposa, sin ser esposo, pero yo la, pues la idolatraba tanto, es que vean que es esto, es como decir, esta es la reina de la casa, exactamente, ¿no? Yo hubiera, o sea, yo ahí en ese momento, a mí me pasa eso, y caigo derretida, imagínate. se puso bueno, lágrimas en los ojos, y padrísimo, padrísimo, pero yo, yo la, y la sigo amando, y para mí era, la mujer que Diosito, tenía que poner en mi vida, ¿no? Y sí, y ahí, una amiga me lo decía, Eduardo, yo te visualizo a ti, y si eres familia numerosa, la camioneta, tu mujer, tiene que ser muy buena, muy guapa, muy bonita, este, tu familia numerosa, y tu perro, porque a mí me encantan los perros, y mira, dicho y hecho, yo cuando me caso, exacto, cuando me, y la camioneta, me caso con Maydín, cinco hijos, y el perro, porque ya venía en el paquete, ya venía con una chihuahua, ya traía un perrito, una perrita chihuahua, este, manzana se llamaba, ya, ya se fue, pero sí, tal cual, como lo, lo predijo así, mi, mi amiga, Romina se llama, este, te mando un beso, Romina, tú sabes quién eres, y este, me dijo, es que yo te visualizo así, esa es la fotografía a ti, la camioneta, el perro, y la familia, y mira, se me hizo, gracias a Dios, fue, la conquista fue difícil para ti, porque pues, obviamente, al, ella terminar una relación, ella tenía que terminar esa relación, para poder estar conmigo, exacto, pero no fue difícil, no, todo fue muy rápido, se supo lo nuestro, Inés, y ahí están, digo, ahora sí que, empezaron los chismarajos, a fin de año, dimos la, la exclusiva con el, con la revista Hola, que fue el 31 de diciembre, y en enero, ya nos estábamos casando, vámonos, o sea, ya estaban seguros, aquí es lo que hay, aquí es, exacto, por eso te digo, al abismo, los dos, pum, así, y dijimos, va, 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 con todo, con todo, y tengo, tengo dos hijos, no me importa, venga, nos haremos más, cuando se empieza a saber todo, supongo, Mayrin habla con Jorge, y le dices, claro, que ya no, claro, si es verdad esto, si estoy enamorada, exactamente, y gracias por participar, exactamente, y tantana, y con los hijos, y hablar, cómo se los dicen, cómo hablan con los hijos, esa parte también, mira, también fuimos muy afortunados, y gracias a Dios, porque claro, cuando tú entras a un matrimonio, donde hay hijos ya de por medio, de ambos lados, lo primero que dices es, cómo se van a llevar, y cómo se van a llevar, ella con ellos, con los míos, y yo con los suyos, entonces, y si no los aceptan, híjoles, qué difícil, no sé si podré sostener esa relación, una relación, porque los hijos, no se puede sostener, si los hijos, no tienen química contigo, ahí sí, eso puede acabar, por muy hasta las manitas que estén, pero los hijos son los hijos, y fuimos bendecidos, así para resumir, fuimos bendecidos, porque mis hijos, cuando se conocieron, hicieron match inmediatamente, Eduardo y Roberto se llaman, Eduardo y Roberto, con Sebastián, con Sebastián Romina, y con Romina, Romina siendo mujer, y todos los tres hombres, luego, luego como muégano, y para arriba, para abajo, y jugando, y Romina ya se hartaba de ellos, ya cuando vivíamos ya juntos, agarraba, se encerraba en su cuarto, y ponía un letrero, no molestar, un, no, y ya claro, cuando llega Julia, otra mujercita, entonces para Romina, fue su muñequita, pues se llevan 10 años, entonces padrísimo, pero nunca hubo de esto de, ay las discusiones, los gritos, y tú no me hables, porque tú no eres mi papá, y a mí no me digas, qué hacer con mi vida, y ya sabes, jamás, jamás, gracias a Dios, estaban muy chiquitos, entonces yo creo que eso también, nos ayudó, a lo mejor si vieran, y vuelvo a lo mismo, el tema de los valores, y la educación, también es muy importante, tenían muy bien educados, los niños de Mayrin, y a la fecha, a mí me dio, ustedes porque me conocen, toda la gente que sabe todo, mi cuento y mi película, de los míos, los dos, pues ya, ya no tengo que dar explicaciones, pero de repente, obviamente salimos, y bajamos, la gente que no sabe, y se ve de cinco hijos, mamá y papá, entonces se ven a Mayrin, se le acercan, la ven guapísima, y dicen, los cinco son tuyos, sí, los cinco son míos, de hecho, ahora que Romina, pues ya está emergiendo, en esta, en esta, bendita profesión, en esta profesión, que ya se está haciendo conocida, ya lleva varios apariciones, afortunadas, porque salió muy buena actriz, la verdad, siempre le preguntan por ti, y me fascina, como habla de ti, me encanta, porque genuinamente, se ve, que creció contigo, amorosamente, que te admire, que te quiere como papá, claro, y con Sebastián igual, y entonces hay una comunicación, padrísimo, y hoy en día, mira, los hijos también, me acuerdo perfecto, cuando nacieron Eduardo y Roberto, empezamos a un hospital, aquí en el sur, yo fui, y te esperé abajo, exactamente, y bajaste, y todo sudoroso, exactamente, te voy a decir algo, Eduardo, ese momento, es uno de los, que para mí, yo recuerdo, de mis coberturas, más significativo, por el sentimiento, que había, por cómo te vi bajando, con esa sonrisa, decir, son dos niños, no era uno, eran dos, me recuerdo perfecto, tu cara, tus expresiones, sí, 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 qué momento, qué bueno que lo recuerdo, en ese momento, saliendo yo al baño, por un café, o me tos a ver, en el pasillo, me encuentro una señora, que estaba también enfrente, con otra señora, que había dado luz, y me dice, Eduardo, te felicito, por tus, por el nacimiento, de tus mellizos, que no sé qué, que no sé cuánto, procúralos mucho, porque sabes que los hijos, son prestados, cuando entren a secundaria, se van, ay señora, yo en el momento dije, ay qué linda, muchas gracias y todo, ya me fui, dije, ay qué exagerada, pero obviamente, yo papá primerizo, ni por acá las palabras, que me decía, dicho y hecho, bendita señora, no me acuerdo, ni quién eras, ni tu nombre, pero palabras sabias, los niños, no son de ti, los niños, están prestados, los niños, van a hacer su vida, como le hiciste tú, como le hice yo, y como la van a, nos vamos a hacer todos, los hijos, no son de uno, sí, sí, yo fui el instrumento para que ellos llegaran a esta vida, pero los hijos se van, y que se vayan, entonces es cuando tú, como mamá y papá, dices que buena chamba hicimos, cuando no se van, que ya son treintones, cuarentones, y siguen viviendo en tu casa, si ahí te preocupas, ay, ay, entonces qué mala chamba hicieron, con todo respeto lo digo, porque sabemos de casos que hay, volaron rápido, volaron, ahora sí que como dicen, de los cinco que tenemos, de los hijos, ya nada más nos queda Julia, los otros cuatro ya se fueron, ya volaron, cada uno vive en su casa, ya, en su depa, wow, ya, Sebastián empezó a trabajar desde los dieciséis años, Julia no se va de la casa porque tiene catorce, pero ella ya también, imagínate con ese ejemplo de los hermanos, que empiezan a trabajar a tan temprana edad, y que ya son independientes a tan temprana edad, ellos, Julia va a hacer lo mismo, a Mayrin y a mí no nos queda la menor duda, y tú así, y tú no, Mayrin y yo estamos ahí ahora con perros, con los perros, ya sabes que el nido vacío, y que empiezan estas cosas, así que, ya sé, el nido vacío, y una gran lección que me dio muchas, por ejemplo, que dicen, yo conocí a Eduardo gracias a Mayrin, ¿por qué? porque con tu esposa, con tu esposo, es con quien más te peleas, y eres auténtico, ahí no hay estas cosas de, pues las caretas, y eso, por más que quieras y todo, pues ahí estás al desnudo, y uno como pareja, como matrimonio, sabes, yo sé dónde a ti te pongo el dedo en la llaga, y tú a mí, sabemos, porque nos conocemos, entonces, bueno, yo espero, si hay matrimonios que no se conocen, puta, qué horror, ya sé, qué horror, no, 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 pero los que sí nos conocemos saben, lo bueno y lo malo se conoce, todo, y sabes dónde poner el dedo en la llaga, ¿no? y entonces, yo por eso digo que yo conocí a Eduardo gracias a Mayrin, porque claro, Mayrin me hace una radiografía completa de lo que es Eduardo, y me encanta porque cuando la prensa siempre dice, oye, pero no hay celos entre ustedes, mira, es que se está besando con tal actor, o mira Eduardo, que el dedo, ustedes se ven tan compenetrados, pareja tan segura de sí misma, y siempre digo, es que se conocen bien, claro, no tienen ya esa bronquilla, y como la conocí yo a ella, por siendo actriz, y ella conoce perfectamente este medio, y entonces algo muy claro que tenemos ella y yo, hoy estamos juntos, mañana no sabemos, nada más eso sí, como un pacto, ¿no? El día que ya no quieras estar conmigo me lo dices, y no va a haber bronca, como gente civilizada, yo, yo, trabajaré mi duelo, porque siempre que hay una separación, una pérdida, hay que vivir ese duelo, yo sabré cómo lo trabajaré, y yo sabré cómo trabajar el mío, pero hay que hacerlo por nosotros, primero que nada, por nuestros hijos y por nuestra familia, solo por hoy seguimos enamorados, y solo por hoy seguimos enamorados, y además, sé que, no sé si fue tuya la iniciativa o de ella, que de pronto fueron a tomar hasta terapia, terapia de ella, porque te digo, ella ha sido mi gran maestra, porque ella también, les cuento así también, en la casa, imagínate cinco hijos, yo soy obsesivo con el orden y la limpieza, y entonces yo, ok, hagan relajo, tiren y todo, pero lo recogen, que no sé qué, entonces, yo los jodía mucho con el tema de, este juguete ahí está, no recogieron, a ver Eduardo, Roberto, Romina, Sebastián, Julia, pa, 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 y agarra ahí un día, y me ve, entonces ya me empezaba yo a angustiar y todo, empieza a subir el tono, muy toque, ajá, exacto, era mi toque, y entonces, y a la fecha es algo que tengo que seguir trabajando, porque puta, yo, bueno, eso te platicaré, como el de la película de las toallas, que se dice, ay no, que miedo, todo tiene que estar ahí, ven, un defecto tiene, no varios, un defecto tiene, pero bueno, ya estoy, no voy a ventilar todos, tampoco se crean, tampoco se crean, oye, pero, y entonces me dice, sabes qué mi amor, el día que los hijos se van volando, sí, el día que ya no tengas que recoger ese juguete, vas a ver cómo vas a llorar, esos, esos días, y mira, dicho y hecho, ya no recojo ese juguete, ya no está, ya no hay juguetes que recojan, entonces, ay Dios mío, dice, si es cierto, si pasa el tiempo, y le bajé tres rayitas, por supuesto que le bajé, dije, claro, sí, siempre, en todos los matrimonios hay unos ajustes y desajustes, pero nunca han estado al punto del divorcio, al punto de la separación, o dejarse de hablar una semana o un mes, no, 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 no hay que hablarlo, hay que hablarlo y de repente, enojados no hay que hacerlo, entonces, ahora sí que team back, agarro mi día, ya cuando estoy bien, si necesitas más días, un día, generalmente no pasa mucho, porque tampoco hay que dejarlo, no, hay que hablarlo y hablarlo en el momento, pero es lo bueno las segundas vueltas, claro, porque se lleva uno corrido, ajá, pero sabes que te ayuda mucho la terapia, porque hay gente que lleva dos, tres, cuatro vueltas, y no, oye, nada más las agarran más jovencitas, sí, o más jovencitos, sí, normalmente suelen ser más jovencitas, más jovencitas, entonces dices, ay, no tenemos la suerte, las grandecitas de agarrarnos, no, bueno, yo por eso me quedo con lo que hay, pero la terapia, vuelvo a lo mismo, la terapia, esa ventana, ese espacio que tienes, que es tuyo, gasta uno en todo, ay Eduardo, es que de repente no hay dinero, y son muy caras, esos son pretextos, porque hay de terapias a terapias, como todo, canasta básica, tú tienes que incluirlo en tus gastos, tienes que incluir y darte ese espacio por ti, ni siquiera por tu esposa, ni por tus hijos, por ti primero que nada, es un acto egoísta, pero es un acto de amor, oye, Lalo, el tema de Julia, de su, de su piernita, de su piernita, que es, que fue, que dice, es un mal congénito, es un mal congénito, ella nació con una piernita izquierda, más corta que la, que la derecha, este, se llama encondromatosis, es un tumor, que invade el hueso, y entonces impide el crecimiento, como el tuyo, el mío, o el de su piernita, de la forma de, entonces, que pasa, que ella va creciendo, conforme, todos vamos creciendo con la edad, va desarrollando sus huesitos, pero el encondroma no le deja desarrollar el de la pierna izquierda, y entonces se va quedando, empieza la diferencia, ta, 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 y entonces lo que hay que hacer en la pierna izquierda, es un proceso que, es cada cuatro años, de hecho el próximo año nos vamos, a ser Dios quiera, ya sea el último, no sabemos, si es el último bien, y si no, ya va a ser de los últimos, porque la mujer en cuanto tiene su primer periodo, ya deja de crecer, en cuestión de sus huesitos, y ya pueden ajustar completamente, y entonces ya ahí puedes ajustar, exactamente, entonces a Julia, por ejemplo, ya tuvo su primer periodo, ya dejó de crecer, ya el estirón que tiene, ya no va a crecer más, si acaso un centímetro, porque pues mira de quién es hijo, no, pero ya, ya, ya está bastante garrochona, sí, ahora sí que salió, la presentación de la novela ahora de, sí, sí, salió, pasó a Mayrin, ajá, de estatura está más alta que Mayrin, oye, pero, pero entonces, ay perdón, y esto lo quiero decir muy rápido, porque también mucha gente, yo sé que te ven, es y es muy importante, para todas las familias que estén pasando por esto, porque luego te topas, y no importa el país, porque uno luego, en Estados Unidos, este, no hay, no hay remedio, no hay solución, córtenle la pierna, no, ampútensela, esa es la, de repente la solución que te dan los médicos, y no, nosotros, no, no descansen, vayan, todo, hagan, tocan puertas, todo, pregunten, infórmense bien, y nosotros tuvimos también la suerte, de que el ortopedista de Julia, un médico que me dice, Eduardo, hay que hacerle esta cirugía del alargamiento, en México se la pueden hacer, pero si fuera mi hija, yo se la iría en Estados Unidos, allá en Miami, que es donde está, uno de los especialistas, no son muchos, en el mundo, donde va gente de todo el mundo, hacer eso nada más, alargamientos de brazos y de piernas, a eso se dedica, hace más de 300 cirugías al año, y como diste con ese doctor, con él, con Pablo, con el ortopedista, y con el ortopedista, él nos llevó, y me dice, si quieren yo los llevo, que maravilla, bendito Pablo, gracias, mi Pablo querido, siempre agradecido, nos llevó, y me dijo, en más yo los acompaño, porque yo me llevo con él, ajá, porque entre el grupo de los médicos, se conocen, y este Pablo también, muy buen ortopedista, muy buen ortopedista, entonces me lleva con él, nos presenta con el doctor Paley, y este, y me dice, sí, perfecto, yo le hago el alargamiento, y entonces cada cuatro años, le hacemos el alargamiento, y así, su primera cirugía, fue cuando tenía tres años de edad, estaba muy chiquita, que duro, muy difícil, más para ustedes, que para la niña, tal vez, sí, porque los niños, mira, los niños, luego, luego, cualquier cosa, es como los niños, por ejemplo, ya ves que, o se caen, o tienen una enfermedad, o les da una gripita, o algo, y luego, luego se recuperan, pero el adulto, es el que más, como empezamos a poner, y empezamos a racionalizar, somos, nos empezamos a llenar de miedos, exacto, no, y empezamos, ay, se va adaptando, se adapta, uno como buen niño, no hombre, al rato, yo me acuerdo, la angustia de tu mujer, cuando contaba esto, que yo decía, híjole, hasta lo sufrías con ella, porque decías, y además es no saber, ya ahorita, por lo menos, ustedes se sienten tranquilos, porque ya saben un poco, el proceso, y lo que va a pasar, y ella, ella, para mí, mi hija, imagínate el ejemplo, que nos está dando, que la ves, es una niña feliz, que corre, salta, vuela, todo, ahorita obviamente, por eso ya nos vamos, el próximo año, a su siguiente operación, porque ella tiene una diferencia, ya más o menos así, que hay que ponersele, su zapato, pero ella, tú crees que le, para arriba, para abajo, sube, baja, toda, entonces claro, besa a tu hija, así dices, ay, gracias a Dios, estoy en muy buenas manos, y estoy haciendo lo que tenía que hacer, y sabes que, tiene solución, exacto, hay muchas otras cosas, que no tienen solución, Inés, en la vida, entonces ahí sí, dices, ay caray, y lo mío, lo nuestro, porque es de todos, tiene solución, y mi hija lo ha sacado adelante, como una gran guerrera, y no se conformen, con el primer, no, por favor, no, pregunten, no, vayan, pregunten, lúchenle, no, es más, es una cirugía, ya para pedirnos otro tema, es una cirugía, que hasta por vanidad, fíjate, nosotros imagínate, tantos años, que ya llevamos allá, en este hospital, con el doctor Paley, que van muchos asiáticos, sobre todo mujeres, para estirarse, para ganar unos 4, 5, 6 centímetros, pero por un tema de vanidad, porque allá ya ves, porque ellos son, son bajitos, por un tema de vanidad, así que por favor, si tienen un caso así, en una familia, un conocido, primero pregunten, pregunten y vayan. Oye Eduardo, pues ahora sí, vamos a este tema, que a mí, me gustaría, fíjate, vi una entrevista, que le diste a René Gómez, que me impactó mucho. Ah, qué bueno que la viste, porque justo te iba a platicar de René. Me impactó mucho. Tú lo conoces. Lo conozco perfecto. Claro. Viví mucho su proceso, cuando, cuando de pronto no supimos de él, porque estaba encerrado en un hotel, todas estas cosas. ¿Quién no ha padecido este, esto del alcoholismo, a esos niveles, por ejemplo, porque hay muchos tipos de alcoholismo, ¿no? Bueno, el alcoholismo es uno, pero sí, obviamente el alcoholismo lo que tiene, es que es una enfermedad, y que es progresiva y mortal. Entonces, es cuestión de tiempo. Entonces, va, va para arriba siempre. El alcoholismo no es de que, ay, aquí lo frené y va a bajar. No. Hay mucha gente que cree eso, ¿no? Ah, y se muere engañado. Sí, pues qué triste. No, qué triste, porque como bien nos dicen en los grupos, esto no es para todos. Claro, al principio no lo entiendes, pero cuando empiezan a morirse alrededor tuyo, porque esto es de vida o muerte, esto es una enfermedad de vida o muerte, o acabas en el cementerio, o acabas en la cárcel, o acabas en un hospital psiquiátrico. No hay de otra. Tu papá muere de cirrosis. De cirrosis. A él le acabó en un hospital y de ahí en un cementerio. Y tú ya llevabas varios años tomando. Sí, yo empecé a tomar, mi primer contacto con el alcohol fue a los 15 años. Oh, sí, claro, en las fiestas. Entonces yo más o menos tuve una actividad en el alcoholismo como 15 años también. Pero, la vas llevando, vas sorteando la fiesta. Socialmente. Socialmente, el cuerpo te aguanta. Claro, porque además la resistencia es diferente. Ajá. Lo que tú aguantas, a lo que aguanta mi compa, a lo que aguanto yo. Yo por mi tamaño, imagínate lo que imagines ustedes. Salías caro. Salía muy caro, y entonces yo en las borracheras lo que hacían, iban cayendo, iban cayendo, porque te estoy hablando de borracheras de días. Ajá. Iban cayendo, iban cayendo. No, no se me duerman. Así como el que se enojaba y lloraba. No, 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 no se me duerman. Entonces para que no se fueran a dormir, yo agarraba los colchones y los ponía en la pared, los quitaba de la cama y los paraba así. Nadie, aquí no se duerme. Y se duerme. Entonces por eso acabas solo en eso, porque nadie te aguanta el ritmo. Y acabas solo en un hotel, porque entonces en tu casa, si tienes pareja, pues te va a estar jodiendo ahí. Si tienes familia, que generalmente todos tenemos una pareja y familia, gracias a Dios, pues te van a estar acechando ahí. Entonces para que nadie te moleste, tú agarrabas, apagabas tu teléfono y te encerrabas en un hotel con todo tu, ahora sí que como la película, bueno, hay tantas películas, pero una película que a mí me grabó, la que hizo este, ay, bueno, que es acerca del alcoholismo. el de Las Vegas. Exactamente. El de Las Vegas. Exactamente. Cómo llenaba el carrito de botellas y se encerraba, pues así, tal cual, así, tal cual. ¿Y qué pensabas en ese momento? Nada más en beber, o sea, es una obsesión de la mente. y no puedes parar. Esa es la diferencia, como me dicen, mucho me preguntan esto, Inés, y aprovecho aquí tu micrófono y cámara. ¿Cuál es la diferencia, Eduardo? Miren, es muy sencillo, no nos hagamos. Es muy sencillo. Y uno sabe, en el fondo, cuando tienes el problemita, o tienes el vicio, no, es que tiene el vicio, el problemita, no, ni es vicio, ni es problema, es una enfermedad, y se tiene que atender tal cual, como cualquier enfermedad, como el SIDA, como la, como el cáncer, como la diabetes, como una gripa, cualquiera. Entonces, este, ay, ¿qué te estaba yo diciendo? Ah, de lo que es enfermedad, entonces, pero eso lo conoces. O sea, que socialmente hay gente que dice, yo me tomo unas copillas. Y hasta mañana ya me voy a dormir. Ajá. Y un alcohólico como yo dice, hasta mañana, no, aquí saquen pa'l pomo, ya saca vueta, pa'l otro. Pero que es la sensación de sentirse, cuando uno está borrachillo, así a gusto, es desinhibido. Claro. Es esa sensación la que causa esa... Al principio, Inés, al principio de la película, es esto que acabas de decir. Esta cosa de que te desinhibe, y te la pasas increíble, y sí, te la pasas, yo viví unas fiestas increíbles, sí. Sí, claro. Pero el final de la película es terrible, ahí conoces el infierno mismo, porque ahí son unos vacíos y unas depresiones que te quieres morir, te quieres suicidar. Eso es cuando ya empezaste tú a encerrarte en los hoteles. Te empiezas a aislar, te empiezas a aislar, porque ya quieres estar solo, empiezas con paranoias. Estoy hablando de días sin tomar, claro, y entonces que viene la policía y que te van a llevar, y que empiezas, no aguantas la luz, empiezas a bajar, a estar en oscuras. Lo único que quieres es tu necesidad de seguir tomando. ¿Para qué? Para seguir anestesiado. ¿Por qué quieres seguir anestesiado? Porque estás sufriendo mucho, hay mucho dolor dentro de uno, de un alcohólico, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, y yo no quiero sentir ese dolor. ¿A quién le gusta sentir dolor? A nadie. Entonces, como yo no quiero sentir ese dolor, me anestesio, y lo que me anestesia es el alcohol, hasta que ya me pone inconsciente. Y al otro día me paro, la cruda, el dolor, ay, esta sensación no me gusta, ¿qué me lo quita? Pues un trago, pues la temblorina, y vuelves otra vez. En esta etapa, ya muy fuerte, ya cuando te encierras todo, no estabas ya trabajando, ¿no? Sí, claro. Entonces, de pronto trabajabas, y luego ibas y te encerras. Muchas veces, llegué a mi trabajo, este, alcoholizado, cuando el, ya eres joven, entonces que llegabas en vivo, en vivo, porque decías, pues claro, claro, tenía yo, veintitantos años, y notaban que llegabas. Por supuesto, tú pensabas que nadie se daba cuenta, tú creías, imagínate nada más, la, 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 la inconsciencia, pero claro, y la, Te echas perfumito, y dices, chicles, no me van, pero sabes que, sudabas alcohol, por Dios santo. Me ha tocado, ¿eh? Claro. Me ha tocado. Compañeros, compañeras, que las abrazas, y tú hueles alcohol, es como el que fuma, por más que te bañes, y todo eso, tu ropa, tu, tu ambiente, sal a una casa de un fumador, inmediatamente, por muy limpia que esté, sabes que hay alguien ahí fumando, en los hoteles, porque ya prohíben este fumar, pero tú entrabas a un cuarto de hotel, cuando se permitía fumar, puta madre, y enseguida, ¿no? Oye, ¿no estabas casado en ese tiempo? No, no, todavía no, no, todavía no, todavía no, no estaba yo casado, este. Entonces, con mayor razón le dabas vuelo a la hilacha. A la hilacha, claro, hasta que hice una novela con Lucero Suárez, ajá, ni contigo, ni sin, no me acuerdo, no me quiero regarla con el nombre, pero creo que era ni contigo, ni sin ti, no sé, con Lucero Suárez, era Natalia Esperón y yo, los protagonistas, Araceli Arámbula, ahí era su primer debut como villana, estaba empezando recién su carrera, Araceli, la chule, este, pero Lucero, ella es psicóloga de profesión, y muy linda, claro, un día llegué, fue la única vez que lo hice, porque todas las otras veces, lo pude sortear, Inés, lo pude sortear, Diosito fue grande, en ese sentido, porque claro que se daban cuenta y todo, pero bueno, ahora le va, y entonces, ese día, ya no pude grabar, porque se me notaba mucho, la lengua, oye, no dame chance, y al director y todo, y hasta siempre me los, no, Eduardo, hasta que me dijeron, no se puede, vamos a cortar el llamado, se te nota mucho, lo estamos haciendo por ti, vete a tu casa a descansar, y ya mañana nos vemos en el llamado, yo dije, pues ya me van a correr de la novela, no estaba el lucero en ese momento, en esa locación, era una locación, y dije, ya, pues llegué al otro día a mi llamado, con la cola entre las patas, dije, me van a correr, además, pues bien hecho, me tienen que correr, tú estabas consciente, que la estabas agregando, y llegó el lucero, me dio un abrazo, muy cariñoso, sentí mucho amor, me dio unas gotitas de homeopatía, que son así como para el estrés, para que te relajen, y me dijo, todo va a estar bien, no te preocupes, ¿cómo te sientes? no, pues vengo entre crudo, pero más la cruda moral, este, vamos a hacerles, ahora les va, y me empezó a abrazar, y abrazarme, a cobijar, a cobijar, a cobijar, terminé la novela como Dios Padre, porque claro, imagínate con esa lección, que no fue de sombrerazo, ni grito, ni ya, ya te crees cabrón, que bien podía, ya estaba en todo su derecho, de pegar grito, y sombrerazo, que entonces, más, como que más sientes el compromiso, y dices, puta no puedo fallar, y terminé la novela padrísimo, y entonces siempre, y que la veo, y la veo con mucho cariño, porque me, me cobijó con amor, y es cuando te das cuenta, que los hombres, los seres humanos, cambiamos con actos de amor, no cambiamos a chingadasos, cuando tú agarras, y empiezas a ta, 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 ¿qué pasa con la otra gente? Se resiente, entonces te odian, y te meten el pie, y te envidian, pero generalmente, eso hacemos, como primitivos, pero cuando te apapachan, y te dan un mensaje con amor, ay, hasta te, hasta te, te pega más duro, correcto, correcto, te pega más duro, te da hasta conciencia, decir, ay no, que puedo fallar, no le puedo fallar, si tan buena onda, que está haciendo conmigo, ¿tomabas diario? Ya, ya casi diario, yo ya te puedo decir, de los siete días de la semana, yo no sé, a lo mejor uno no tomaba, sí, pues es casi diario, que es progresivo y mortal, entonces empiezas, ya sabes, que el día, que el fin de semana, y a ti, ta, 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 y vámonos, ¿no? no, 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 pero mira, no me arrepiento de nadie, les, yo tenía, yo Eduardo, yo tenía que vivir eso, y gracias a Dios, hoy estoy aquí. Siempre hay una cosa que te hace tocar fondo, ¿cuál fue tu fondo? Mi fondo fue, fíjate, no fue de pérdida, porque esta enfermedad es de pérdidas, y qué buena pregunta me acabas de hacer, porque, ¿cómo es que viene la aceptación? Si no viene la aceptación, la aceptación es una palabra mágica, que la puedes emplear nada más, no nada más en los enfermos alcohólicos, en cualquier parte de tu vida, en cualquier área de tu vida, si tú tienes aceptación de algo, vas a poder transformarlo, lo vas a poder cambiar, pero si no hay aceptación de decir, chin, sí la regué, sí hice esto, sí, ay no, sí aquí fui un gacho, sí aquí le robé tanto, sí aquí yo, si no hay aceptación, no puedes cambiar, ese defecto de carácter, entonces primero tiene que haber aceptación, ¿y qué es lo que te hace tener aceptación? Un fondo de sufrimiento, los fondos son dolorosos, no hay un fondo que sea, no, eso no existe, y entonces, para mí fue, imagínate tú, que yo volteaba a ver todas las áreas de mi vida, mi familia, hermosa, como siempre, hasta la fecha que sigue siendo, mi trabajo, que mira cómo me estaba yendo, que yo con todo mi alcoholismo, me daban y me daban proyectos y éxitos, y pegaba yo exitazos, mis amigos, tenía yo amigos, bueno, y muchos cómplices, obviamente, pero una vida social muy padre, todo, dinero, tenía dinero, tenía eso, entonces, me iba yo, yo todo, increíble, pero no me gustaba nada, no me sentía yo a gusto con nada de eso, tú imagínate el fondo de sufrimiento de eso, tenía todo y a la vez no tenía nada, ¿por qué? porque no me gustaba nada, Eduardo no le gustaba ni el agua fría, ni el agua caliente, ni el agua tibia, no le gustaba nada, yo podía ir al estadio azteca, con 20 mil personas ahí, y sentirme el hombre más solo, entonces, estaca mi hijo eso, otra cosa que me pegaba yo cuando empezaba yo con mis depresiones, porque hace cuenta, te va pa 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 pa, y empiezan las depresiones, depresiones, hasta que llega el tema del suicidio, y entonces a mí algo que también era muy doloroso para mí, ver el sufrimiento de mi, de por sí mi mamá ya sufría con mi alcoholismo, mi mamá lo detectó a muy tempranedad, porque ella tenía toda la experiencia de su, el ejemplo de su marido, de su marido, y siempre me decía esta frase que yo odiaba a mi mamá, vete en un espejo Eduardo, no se está siguiendo los mismos pasos de tu papá, y yo, ay ya cállate, que no sé qué, tú porque no me quieres, y tú porque no lo quieres a él, y por eso, no, y da más coraje, porque uno sabe por dentro que tiene razón, que tiene toda la razón, tiene toda la razón, y entonces, este, te sentías un día, claro, de verla, hace cuenta, entonces yo me hacía, todo esto yo lo hacía en mi mente, accidente, pum, accidente automovilístico, porque venía hasta las chanclas, paz, choqué, me muero en el accidente, yo veía cómo me sacaban del carro, el carro hecho pedazos, me llevaban, estaba yo en la morgue, todo tapado, todo eso yo lo tenía perfectamente, como tus fantasías catastróficas, exactamente, así, tal cual y todo, destapa, viene mi mamá aquí parada, me destapa, es su hijo, porque ya ves que tienes que reconocer, sí, sí es mi hijo, mi mamá ya sabes, llorando y todo, de qué murió, pues el accidente y eso, pero además señora, venía hasta las manitas, de alcoholizado, entonces tú imagínate, el doble, sufrimiento para una madre, un padre, de saber de que bueno, te mataste en un accidente automovilístico, como se ha matado mucha gente, pero no en su sano juicio, o sea, como que es doble la estocada, claro, pero, me entiendes, es peor, se lo buscó, como quien dice, claro, y para un padre, para una madre, sabes qué, y tú pensabas, en ese momento, tú pensabas, yo recreaba en mi mente todo eso, todo eso, y entonces más me hundía, más me hundía, decía, yo no puedo, Dios mío, no puedo, no puedo, no puedo darle a mi mamá ese dolor, yo no me puedo ir de esta vida, si yo me voy, y me tienes que llevar, ok, llévame, pero no de esa forma, todos nos vamos a ir algún día en nuestra vida, eso es lo único seguro que tenemos en esta vida, pero yo no quería dar, que me ha dado tantas cosas, tanto amor, que me sacó adelante, tal vez eso te detuvo a que atentaras contra tu vida, claro, por supuesto, y pensar en tu madre, por supuesto, por supuesto, porque si no, a lo mejor si hubieras atentado contra tu vida, no tenías ninguna liciente, claro, y era cuestión, y era cuestión de tiempo, una congestión alcohólica, o en un accidente automovilístico, drogas te metías en esos momentos, probé, probé las drogas, así las probé, porque también cuando andas en eso, pues sí, pero lo mío, lo mío era el alcohol, eso fue mi droga, porque sabes que el clásico, tengo que trabajar entonces el pericazo, para nivelar, una para subir y otra para bajar, una para subir y otra para bajar, lo probé, pero no era, no era lo, el cigarro también, no era lo mío, la mota también, no era lo mío, y hasta ahí llegué, ya gracias a Dios, el fentanilo no lo había, en mi época, también seguramente le ha de haber entrado, pero no, oye, entonces tu fondo, mi fondo de sufrimiento fue, fue eso, esas depresiones, esos vacíos, de tener todo, y no disfrutar nada, mi mamá me decía, cuando iba yo a Veracruz, en vacaciones o algo, con lágrimas en los ojos, también me decía, Eduardo, si vas a venir así, mejor no vengas, entonces imagínate para mí, lo que era, porque entonces yo llegaba, ya llegué mamá, no, no, me desaparecía todos los, una semana, 15 días, 10 días, y hasta el último día, bueno, ya me voy, porque me la pasaba, de pachanga y pachanga, y entonces ir, si me iba en avión, o si me iba en coche, porque muchas veces lo hacía en carro, y yo también tener ese rostro de mi mamá, diciéndome, si vas a venir así, mejor no vengas, imagínate el dolor que le daba a mi mamá, verme así, y yo iba en la carretera, así me acuerdo, y con esas palabras, y ver la imagen de mi mamá, esos son fondos, de sufrimiento para mí, esos fueron fondos muy dolorosos para mí, fueron los que me hicieron tener aceptación, gracias a Dios. ¿Cómo llega la aceptación? ¿En qué momento te ingresaste? La aceptación, fíjate, no la tuve fácil, la primera vez lo hice, entré a una clínica, aquí a Montefénix, que está muy aquí en el sur de la ciudad, por el Panteón Jardín, al ladito, y entré, pero sabes qué, no entré convencido, porque no había aceptación, entré porque mi familia, obviamente mis hermanos y mi mamá, me hicieron bolita, la intervención que se llama, la intervención que se llama, exactamente, para que te leen cartas y mis hermanos, exactamente, y entonces dije, para que estos me dejen de estar jodiendo, me voy a meter, y claro, salí, son cinco semanas, salí, pero pues no había aceptación, entonces era cuestión de tiempo, que iba yo a, a una fiesta, a regresar, a recaer otra vez, y dicho y hecho, pasó la recaída, no, y este, pero ya estás vacunado, que es como nos dicen, en los grupos de AA, ya una vez que entras a un grupo, a una junta, o entras a una clínica, ya estás vacunado, ya Eduardo, tú sales aquí, tú sabrás si vuelves a tomar o no, pero lo que sí te podemos asegurar, es que esa primera copa, si decides seguir tomando, ya no te vas a ver igual, que como la que te sabía antes, de que tú entraras a, porque claro, ya tienes conciencia, la copa amarga, amarga, como decía nuestro querido Aarón, que sabe lo que estás haciendo, y aún así, te la estás tomando, puta, eso es otro fondo, muy cabrón de sufrimiento, seguirte alcoholizando, sabiendo que eso, no está bien para ti, es horrible, ya la borrachera, no te sabe igual, lo hice, y ya, como ya estaba vacunado, agarré, Diosito fue grande también, porque se lo pedía, sácame por favor, dame fuerzas para salir de esto, le hablé a mi mamá, y le dije, te necesito aquí, volví a tomar, necesito, porque alguien te tiene que acompañar a la clínica, porque tienen que firmar ahí unos papeles, obviamente, una responsiva, mi mamá en ese momento ya estaba, aquí en la Ciudad de México, nos fuimos a comer, y de ahí me fui con ella, y me internó en la clínica, por segunda vez, y ya, al día de hoy, gracias a Dios, y solo por hoy, ¿cuándo se interna? Cinco semanas, es lo que dura el tratamiento, y dependiendo como te vean, según el sapo la pedrada, este, pueden ser seis, pero tú ya habías aceptado, soy alcohólico, sí, bueno, no, 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 en la primera no, no, en esta segunda, sí, ya dije, no más, claro, ya estaba yo vacunado, ya no tenía yo ya para donde hacerme, y dije, ¿sabes qué? ya, no más, ya no quiero esta vida para mí, pues mira, mis hijos tienen 23, y nunca me han visto, yo cuando me casé con Itatí, esta boda que tú dices, que tú fueron, yo estaba sobrio totalmente, gracias a Dios, si no yo en esa boda, si no hubiera estado sobrio, digo, si no hubiera pasado por la clínica, en esa boda, como hubiera terminado, ni me acordaría de mi boda, ya acababa hasta las chanclas, obviamente, ¿no? y no, y mira, y de aquí, de ahí para el real, y a partir de ese momento, pues con las diferentes parejas, que tuviste, pues ellas obviamente, igual no tenían ese problema, y tomaban y todo, ¿cómo hacías para? Una sí, es que te digo, en esto no hay más que de dos, o te le unes al enemigo, o te das la vuelta y te vas, entonces muchas relaciones, yo tuve que me dijeron, no, yo no quiero para mí esto, y se iban, y otras sí se quedaban, pero en relación a ti, a convivir con alguien, que sí está tomando, es que no entiendo, que tu pareja sí tome, que tú digas, que yo ya tomé la, tuve parejas, ajá, ah no, ya yo ya estando, ya haber salido de la clínica, haber salido de la clínica, yo ya no podría, por ejemplo, estar con una mujer así, te iba a decir, ya no pudiste tener parejas que tomar, exactamente, ya no, no, ya no, ya no permites eso en tu vida, ya no, y entonces me llega Mayrin, y Mayrin, por ejemplo, este, no bebe nada, nada, súper sano, ella, en ese sentido, el tema del alcohol, para ella es, no, no puede, y mira, entonces ahí, qué maravilla, maravilloso, y en ese tiempo, no te abotagabas del alcohol, no te, no de qué, díjole, lo van a anotar, mi infanto, y te digo, pero bueno, bendita juventud, díme eso, si ahorita eso yo lo hubiera hecho ahorita a mis 55 años, no, por supuesto que, pero la juventud divino tesoro, ya sé, juventud divino tesoro, por eso aguantas, ahora tú siempre has estado guapo, Santa María, algo hace, mira, algo hace, se va de vacaciones, gana sus kilitos, sí, a gusto, no, no creo que te, te prives de comer tus cosas, o te vas a ver a crucer tus viajes y todo, y sube, y de pronto, novela, pum, lo ves bien, ¿cómo haces? Sí, pues, pero ya no lo tengo que hacer así tan, porque ya, ya, ya no tengo 18 años, entonces ya, ¿verdad que se ha podido hacer eso cada rato? claro, de que bajas de peso, bajo y subo, bajo y subo, pero además, este, hablando de salud, no es bueno, no es recomendable, por tu corazón, todo, no, no, no lo hagan, no lo hagan, pero es que sabes que a mí el dulce me pierde, es que sí, soy muy dulcero, ustedes les gusta mucho viajar también, entonces, pues en el viaje, ni modo que ahí estoy a dieta, una ensalada, por favor, no, 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 me voy y me dejo ir, pero ya no lo debo hacer Inés, aquí entre no te lo digo, ya no, ya no, hay que, ya, porque te digo, ya no, ya no bajo tan rápido, obviamente, tengo 55 años, ya no soy ningún chavito, entonces, claro que me cuesta más trabajo, ¿no? pero, pero bueno, por aquí. Oye, Eduardo, ¿cómo te ves en, en, en algunos, en varios años? ¿tú eres de los que dice, me muero en un escenario, o quiero retirarme, o ya tengo otros negocios por ahí, ya, esto ya no? Sé que es una frase romántica, y me gusta, yo también me considero un hombre romántico, y me gusta esta de morirme en un escenario, me gusta, porque además yo, bendita profesión, amo, vivo, el mayor ingreso que tengo en mi vida, es gracias a esta profesión, y con esta profesión he sacado adelante a mi familia, este, pero es, pero sí me gustaría, morirme en mi casa con los míos, no en un escenario, sé que es una, sé que es una metáfora que usamos, es algo figurativo, exacto, ¿por qué? porque dices, amo esta profesión, que sí, me gustaría morirme en el escenario, retirarme nada, hasta cuando yo ya vea que ya no estoy lúcido, en ese momento, pum, enciérreme en mi casa, y ahí este, y ahí lo que tenga que vivir ahí. ¿El mismo plan de vida tiene también, Mayri? Sí, sí, también. ¿Que los roles de, que les dan, van cambiando, luego van a ser los papás, los abuelos, los abuelos, ahorita yo ya estoy en los papás, el día de mañana ya voy a estar haciendo abuelos, y bienvenidos sean los abuelos, y mira. No eres de los que hay, no, si no me dan el protagónico, ya no. No, 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 y eso, yo ya lo hice 30 años, yo encabecé 30 años, sería muy mala leche de mi parte, no, no, además, es ilógico que no lo aceptes, quieras o no, lo tienes que aceptar, porque, pues, el tiempo no se detiene, los años te cobran factura, tarde, por muy bien o mal que te cuides, obviamente, si te cuidas muy bien, pues, estiras la liga un poco más, claro, pero obviamente van a, los chavos que llegan, las nuevas generaciones, y por supuesto que van a ser los que van a estar encabezando, y van a ser los que están de moda, como me pasó a mí, eso, nadie, nadie se salva de eso, nadie. Si te quitaste a los suritas y a los jamachos de los, de los protagónicos. Nadie se salva de eso, nadie se salva de eso, y así como yo encabecé, ahora ya están llegando los nuevos chavos y están encabezando, y cosa que me, que me enorgullece mucho, y por eso siempre traigo en mi memoria, el día que, imagínate tú el acto de amor que tuvo Angélica, ahora hago lo que les platiqué, de que se paró y me dio masaje, imagínate yo siendo un perfecto desconocido, y ella ya era la gran actriz, eso no pasa, imagínate yo que me voy a poner así, con mis compañeros, el más amoroso, hasta con un extra, que si ya ves que los extras llegan, y se ponen todos, nos ponemos nerviosos y todo, pero el extra todavía pobrecillos, se ponen más, y la repites, y la repites, no te preocupes, y otra, y otra, me dijo Iván, no pasa nada, si, la gente fue muy cariñosa, y muy amorosa conmigo, oye, cual fue la, la peor experiencia, en una telenovela, o con algún productor, y la mejor experiencia, ay, ahí si te voy a fallar, porque sabes que, nunca también eso me jacto, gracias a Dios, nunca he tenido un sí, un no, con un productor, o con un compañero, o compañera de trabajo, hasta el día de hoy, nada, ni una mentada de madre, ni un renuncio, porque este no lo aguanto, no, al contrario, pues no te digo que hasta me empataba yo con ellas, entonces, no, no, hasta salía con novia, no, hasta salíamos ya, exacto, no, gracias a Dios, y con los productores, escritores, directores, siempre muy, Pepe Lías Moreno, pregúntaselo, él me dice, es que trabajar contigo Eduardo, es una, y es una garantía, y una tranquilidad, porque él también, ya ves que exacto, también dirige, y él me ha dirigido, y me dice, tú tienes muy buen camerino, que quiere decir, que armas un muy buen ambiente, de trabajo, entonces, eso se contagia, como se contagia también, si no tuviera yo, esa buena vibra, también se contagia, la mala vibra se contagia, yo he estado presente, cuando así, viendo cast, así de, no, es que es bien conflictivo, o bien conflictiva, no, te vas a ir renunciando a media novela, o no llega, llega tarde, sí, 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 eso, gracias a Dios, a mí no, no me ha pasado, yo he terminado muy bien con todos, y con todos, y la más gozosa, es el momento que tú recuerdes, súper gozoso, que hayas dicho, pues mira, de mis dos proyectos, yo le encuentro en lo mejor de la vida, definitivamente, fue por ejemplo, tres, que marcaron mi vida, la primera, de Frente al Sol, la que les platiqué, porque fue mi primera, Carles Estrada, además, mi primera, con un muy buen personaje, y este, y en mi tierra, la segunda, fue Marisol, que fue mi primer protagonista, yo ya encabezando al lado de Erika Buenfil, ahí también, gracias a Juan Osorio, ahí hubo romance, este, pues nos echamos nuestros, sí, como tuvimos los queveres, y todo, sí, tremendo, 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 sí, pero nunca hubo una relación, no, nada más, así de que, amiguitos cariñosos, no, porque no, este, porque puedo, y porque quiero, no, mi única querida, y este, y la tercera, obviamente, yo amo a Juan Querendón, Juan Querendón, porque ahí, pues fue donde se dio lo de Mayrin, sí, pero además de lo de Mayrin, lo hiciste espectacular, porque era totalmente, algo diferente, a lo que habíamos visto, claro, o sea, una historia colombiana, que se llamó Pedro el Escamoso, que ahí te va, ya está, ya están haciendo la segunda parte, la versión después de, haz de cuenta, pasando el tiempo, 30 años después, que fue con este Escamoso, que aquí no, es que para nosotros, Escamoso, no significa nada, entonces le pusimos Querendón, que es que en Colombia, lo que sería, esta gente desenfadada, y te echaría la segunda parte, hoy, ojalá se haga, ay, que padre, sería padrísimo, ojalá se hiciera, sí, Miguel Baroni, es el que hizo, el actor colombiano, me acuerdo, y él ahorita lo vi, como yo lo sigo, y es mi cuate y todo, este, lo sigo en sus redes, y ahí vi, como estaba otra vez, ya sabes, el pelito largo, y la ropa bien ajustada, y eso, haciendo esa, tú también, estabas hecho una silfide, porque usabas, usabas esto bien, apretado, bien apretado, estaba mamey, estaba bien mamey, te acuerdas que nos llevaban a Miami, a los premios, estos de, que se siguen haciendo, y juventud, y todo, y tal cual, o con entrevistas con Don Francisco, o con Cristina, y nos íbamos todos a Miami, y era padrísimo, toda esa etapa, lo que hablábamos de la etapa dorada de la televisión, eso ya no existe, el gordo y la flaca Cristina, eso ya no existe, escándalo con charitines, de todos estos, y países donde pasaba la novela, que la compraban, los protagonistas íbamos y hacíamos promoción, ya no gastan en esas cosas, yo por eso viajé mucho, y conocí gracias a eso, muchos países, pero entonces mira, estábamos en el mismo hotel, en la alberca, entonces, y ahí yo conocí a, a Baroni, y entonces estaba con sus licuados de proteína, y estaba haciendo ejercicio, y todo, y me dice, no Eduardo, es que ahora voy a empezar un proyecto, que me exige físicamente mucho, se llama Pedro el Escamoso, ah, órale papá, y yo le platiqué también lo que estaba haciendo en ese momento, ya sabes, plática de alberca, ahí estábamos todos, papá, papá, nos fuimos en la noche a los premios, todo, Pedro el Escamoso, pun, tranca, sa, 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 la novela, Televisa compra los derechos, y la hace mapada aquí en México, pero años después, sí, sí, y la hago yo, con el mismo que estuvo en esa alberca, qué chistoso, qué chistoso, eso que dices, wow, y corriste a comprar tu proteína, mi proteína, y decirle a Baroni, ahora te entiendo cabrón, porque ahora, claro, y entonces me puse como loco a hacer ejercicio, es la chamba de ustedes, es la chamba de nosotros, siempre ha sido la chamba de ustedes, ponerse al tiro, y sabes qué, y sí, es cruel, fíjate, para que vean que no todo es, ay, el artisteado, y qué bueno, no, es una profesión, también tiene su parte, como todas, es una, que te exige mucho, y es muy cruel, porque si tantito físicamente, que es tu instrumento de trabajo, lo tiene uno que cuidar muy bien, Inés, porque si no, el público y los productores, te lo, te lo canta, totalmente, entonces, ay no, ya está vieja, ya está viejo, ya está arrugado, ya está manchado, ya está gordo, ya dio el viejazo, ya tiene, así, y peor para las mujeres, es más cruel la cosa, es más cruel la cosa, sí, estoy de acuerdo contigo, la mujer la, la sufre más, necesita estar así, no, Winnie del Conde, porque si no, ya, y pretenden, y la parte del público también, por eso te digo, es muy cruel, porque luego los fans, o el público también quiere que uno esté, como Maribel, como Maribel Guardia, ay, como, no, oye, pero como yo les digo, Maribel Guardia, nada más, es como Messi, nada más hay uno en el mundo, caro, no, son de estas cosas que, o versión hombre colunga, así que lo es, mi querido Fer, también lo ves, y dices, wow, pero Maribel se lleva las palmas, porque Maribel es mayor que, no, Maribel es Maribel, es el icono de, Maribel es la que dices, oye, qué bárbara esa señora, Maribel, que también hicimos, portavozamos una, pero te voy a decir algo, Lalo, el cariño que has ganado ya con el público, sustituye toda clase de, si estás más gordo, si estás más flaco, tú te lo has ganado, te has ganado con tu trabajo, con tu ángel, con tu simpatía, el hecho de que la gente ya te ve con cariño, y qué importa si trae barba blanca, negra, si trae unos kilos de más o de menos, ya lo notas, ¿no? en el público, ese amor, ese cariño. sí, pero te digo, sí, no debo de abusar, porque sí te la cobra, sí te la cobra, porque también el tema de los personajes, ok, pues sí, también quiero ser personajes de gordito, pues ya denle los personajes de gordito, claro. Pero necesitaría estar mucho más gordito. Entonces, no, no sé, eso es lo que no, que es como, pues sí, si es como yo pararme frente al espejo, decir, si eso quiero, adelante, como hay compañeros que dicen, adiós, yo ya me dedico a comer, y ya tengo la panza así, y no me importa, y son primeros actores, está bien, cada hora sí que aquí, cada quien. De Jesús Ochoa no vas a estar hablando, ¿eh? No es mi querido, no, 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 Jesús, no, no, es broma, es broma, por eso digo, son primeros actores, pero hay muchos que el físico no es así, muy importante, ahora, tu vicio es el azúcar, le sufres entonces, cuando te pones a dieta. soy muy dulcero, si tú me invitas a comer, este, y voy a comer, disfruto mucho, disfruto mucho comer, para mí es uno de los grandes placeres, este, y me dices, no hay postre, o me sacas, que me ha pasado, un plato de quesos o de fruta, ay, ay Dios mío, pues no es postre, no, eso no es postre, no estamos en Francia, exacto, yo respeto Francia, son costumbres, así te educaron de niño, está perfecto, pero aquí, tráeme mi chongos amoranos, tráeme mi flancito, mi arroz con leche, menos el duraznito, en almíbar, con crema, pero no me saques una gelatina, o no me saques una frutita con quesos, porque te la pongo de sombrero, no, 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 qué horror, pero eso mira como le digo, si van a invitar a Lalo, su postre, su buen postre, pero doña María ahí también tiene mucho que ver, porque mi mamá también nos acostumbró, mi mamá es dulcera también, y siempre en la casa de ustedes, en Veracruz desde niños, el postre no podía faltar, mis amigos iban a la casa por el postre, sí, no, 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 oye Lalo, pues fue un gran placer platicar contigo, podríamos estar dos mil horas, y para terminar, en qué momento tú has tenido que decir, el show debe continuar, no, desde que decidí, desde que decidí estar en esta profesión, porque sabes que se nos olvida también el tema de la memoria, y lo veo con compañeros, gracias a Dios, a mí no, y siempre que los veo a ellos, es un reflejo que digo, yo no quiero estar o llegar a eso, no lo permitas, por favor, yo no quiero eso, antes de que somos unos perfectos desconocidos, y todo, todo el mundo queremos, y sí, todo el mundo, no es cierto que digan, ay, yo no, no, eso es mentira, una entrevista, queremos que nos pidan un autógrafo, queremos encabezar un proyecto, queremos una portada, ¿te acuerdas cuánto? ahorita ya las portadas son de chile, tomate y cebolla, porque ya hay veinte fotos, pero en mi época, las portadas eran las señoras portadas, y cuando ya te consagraron, y cuando a ti ya te daban una portada, es porque decían, wow, a mí cuando teleguía, me hizo mi primer, que tenía una sección que era primero en todo, tu primer portada fue teleguía, teleguía, a Norma, que eran las cuatro fantásticas, que era esta Normita, Rocío Maldonado, Norma, ay, no me acuerdo, cuatro, ajá, eran cuatro, cuatro, que a mi chico tiene su programa radio, y todo, le mando un beso también, ellas me hicieron mi primera entrevista, en De Frente al Sol, mi primera entrevista, y estabas de la felicidad, que no sabías, y entonces, esto te lo comento, porque entonces, ya pasan los años, ya llega la fama, el éxito, todo, y salen corriendo, y ahora no quieren entrevistas, no quieren una foto, no quieren dar un autógrafo, no quieren, no, si los veo, los veo, los veo, los veo, pero sabes qué, esto, y yo te lo aplaudo, y así como tú me das las gracias, yo también te tengo que dar las gracias a ti, porque tú generas eso también Inés, y es muy fácil, tengo muchos amigos, y tú lo sabes, que es muy cercanos, compañeros tuyos, y que le digo, puta, es que es tan, y nos ponemos a hablar así, del medio de ustedes, y del medio de nosotros, que es un medio que va de la mano, tiene que ir de la mano, porque nosotros no nos hacemos, es un vals, exacto, y sin ustedes, tampoco nosotros, no existiríamos, es un vals, muy bonito lo que acabas de decir, y entonces dices, pero es tan fácil, que te cuesta pararte, uno, dos segundos, a las entrevistas, y te vas, y si te agarran de mala leche, porque los hay, en tu medio los hay, como los hay en mi medio, pues agarras y dices, sabes qué, interrogatorio de la judiciada, y dices, sabes qué, con tal medio, jamás, no voy contigo, ni te doy una entrevista, te digo, ay, sabes quién es, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y tal, solito se cierra la puerta, por una exclusiva a lo mejor, que sí llegaron a hacer en su vida, pero yo la gané, sí cabrón, pero ya te quemaste el resto de tu vida, porque esa puerta te la cerraste, totalmente, entonces vale la pena realmente, si pones las cosas, porque tú ya cuántos años llevas en esto, a lo mejor si tú no llevaras muchos, y dijeras, no, yo nada más voy a estar tres, como también pasa en mi medio, que dicen, no, yo ya novelas, ya no, ya ya las probé y todo, pero esa gente no es actor, ni es actriz, exacto, también en tu medio pasa, esto tampoco, ya más estuvieron un ratito, no, o sabes qué, lo que pasa ahorita mucho, en donde, aquí en YouTube, se les hace muy fácil sentarse, y decir cosas, y vomitar cosas, y vomitar cosas, y ofenden, ofenden, decir cosas, sobrenombres, y sabes por qué lo hacen, porque no ven en un futuro, sentarse con ustedes, a platicar, a ver que lo hagan, en esta profesión, de hablar de su trabajo, de su trayectoria, no, se les hace fácil sentarse, y por esas personas, luego a veces, no podemos conseguir una empresa, no, pero yo creo que en el caso tuyo, Inés, te digo, tú ya tienes muchos años, tienes credibilidad, y la gente que conocemos, sabemos que va a ser una plática, porque esto para mí, es una plática, de cuates que estamos aquí, chorcheando, ta, ta, y padrísimo, sale todo, y fluye todo de maravilla, no es, hay una entrevista, no, es una plática, y órale, tuve el tiempo, ahorita ya terminé de grabar, adelante, con gusto te la doy, y estoy a tus órdenes, porque eres de los grandes, de los grandes, referentes de la televisión, en México, muchas gracias, te quiere todo el mundo, te queremos también la prensa, yo lo sé, y yo a ustedes, nunca nos has dejado colgados, o con el micrófono ahí, si no tienes tiempo, lo dices, te disculpas, claro, pero nunca hemos visto una cara fea, de tu parte, ni de tu familia, le hay que decir, muchas gracias, como dices tú, es cuestión de educación, y aquí siempre de la mano, juntos, y para muchos, y que vengan muchos, muchos años más, y hasta me quito, estoy así gripón y todo, pero no me importó, aquí estoy, con la voz aquí de aguardientoso, pero te quiero mucho, y gracias, yo también, y mucho éxito en este programa, gracias, y el show debe continuar, Lalo, yo ni chiflar puedo, pero bueno, venga,